Aún me debe un corazón de cuando entró por la ventana, sí, ¿eh? Ese susto nos ha hecho el mismo efecto a todos, a todos. Pues gente, se viene Resident Evil 3 Nemesis, el original de PlayStation 1 del año 1999. Bueno, hemos traído varias entregas de la saga y este 3 no me había dado por darle, pero yo creo que ya toca, ¿no? Yo creo que toca pasar un poquito de acojone con el amigo Nemesis, que este no es como el remake. En el remake todas sus apariciones eran predefinidas, aquí no. Aquí depende también de las decisiones que tomes y demás. Te salen unos sitios, te salen otros y es lo que me mola de este Resident. Así que nueva partida, vamos a jugar en difícil. Sí, sí, sí. Vamos a ver. No sé qué, no sé cuánto. Oh, this is Copper Delta. Que sí, que sí, que te calles. Que ya me lo sé, me lo tengo muy visto. Adiós a la vida, adiós al hogar. Esta es mi última oportunidad de vivir. Esta es la única escapatoria. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Vamos a ver. Ahí salimos del apartamento de Jill. Mírala. Mi waifu de los 90. Cáete al suelo, majo. Ahí, muy bien. Me sirve. Vámonos. Vamos, vamos. Rapidez. Dame tu cerebro, Jill. Se iban a poner demasiado morados los zombies, ¿eh? Vamos. Ahí la llevas. Está mamadísima, ¿eh? Está mamadísima. Vamos, Jill. Tú puedes. Confiamos en ti. Septiembre 28. Día. El monstruo ha sobrevivido la ciudad. Los monstruos han sobrevivido la ciudad. De alguna manera, estoy aún vivo. De alguna manera. Estoy aún vivo. Joder, se nota, ¿eh? Me lo sé. Hala, que sí. Cállate. Silencio. Ahí se ha encerrado el señor. Es un amargao de la vida. Prefiere encerrarse ahí antes que tener que cruzar palabras con esta mujer. Encima que te podía llegar a salvar. Imbécil. Vale. Lo he puesto en difícil. El motivo. Porque. Porque si lo pongo en modo fácil es que este juego no tiene modo normal. Tiene fácil y difícil. Y si lo pones en fácil tienes todas las armas desde el principio. Y no, tío. No me apetece, la verdad. Porque entonces le quita un poquito de gracia, ¿no? Digo yo. Ahora, eso sí. Guardados haremos, por supuesto. Por si acaso. Por lo que pueda ocurrir. De hecho, aquí no. Pero en la próxima sí que voy a guardar. ¿Lo voy a hacer del tirón? No lo sé. No lo sé. Iremos viendo. Depende cómo se vaya dando y demás. Es mi intención. Pero que lo haga del tirón o no eso ya es otra cosa. A ver, a ver. Pilla, pilla. Pólvora. Oh, mierda. Espérate. No tengo hueco. Vamos a guardar cosas. ¿Ves? Aquí en el baúl lo único que tienes es el cuchillo. Si lo juegas en fácil eh... No. ¡No! Si lo juegas en fácil tienes la escopeta, la metralleta, no sé qué. No. Prefiero que no. Voy a guardar esto de momento. Esos libros. Me los voy a leer. Eh... Joder, el inventario es un botón que no me gusta. Vale, que sí. Vamos a hacer así. Pum, pum, pum. Pum, plas, 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 plas. Que sí, que sí. No puedo... Ahí. Vale. Un archivo menos. Y ahora leemos el otro. Sí, el uso de la pólvora y tal y cual. Que sí, que me alegro. Vale, vamos a coger la cinta. Ahí la llevas. Voy a coger esta otra pólvora. No voy a hacer balas de... No voy a hacer balas de pistola de momento. Voy a guardar la pólvora y si puedo en algún momento hacer cartuchos, mejor. Y esto también lo voy a guardar. Porque ahora mismo no lo voy a guardar. No, la metralleta ya la lleva equipada. Bueno, la lleva desde el principio. Sí, es la pistola lo que está en el baúl. Perdone usted si le he ofendido. Lo sé, lo sé. Pasa que bueno. Yo y mis maneras de explicar. Vamos. Muy bien. Vámonos, Jill. Que tú puedes. Confiamos en ti. Siempre. Siempre, Jill. Amiga mía. Ahora por aquí. Y esta llave se va a la verga. Ala. A cagarla. Vamos. Y por aquí no había muerto Vivientre, ¿no? De momento no. Yo prefiero a Claire. Yo no. Vamos, Jill. Es que es la repolla con cebolla. Claire está muy bien. Pero es que las habilidades de Jill... Coño, que está infectada. Aquí no se deja tan claro. Pero Jill está infectada. Y de hecho no envejece. Vamos, envejece pero no al mismo ritmo que una persona normal. Mira este. ¡Pum! Y se convirtió en Chocapic. Podría haber aprovechado ese baúl para matar a alguno más pero... ¡Ay! ¡Qué susto! Adiós, imbéciles. Coño. La madre que os parió. No, no es por esta. Es por la otra. Yo de las chicas de Resident Evil... Jill. Desde hace tiempo. Es mi favorita. Vamos. Bueno, para una bala tampoco hacía falta que hiciera eso. Pero bueno. Y por aquí si haces así está la escopeta. Mira este cómo corre. Bueno. Cómo corren unos cuantos. Vienen corriendo a toda hostia por mí. Me tenía que haber traído el cuchillo. Se me ha ido la olla, ¿eh? A ver, a ver. A ver. Mucha bala estoy gastando nada más empezar, ¿eh? No veo. No veo. Mátalo, mátalo. Vale. Está muerto también. Ahora tú. Muere, hombre. Está muerto. Está muerto. Está muertísimo. Parte mala. Jeje. Bueno. Así asá de munición. Hola. Pero es que hay que bajar aquí. Corre. Corre por si está vivo. Rápido. Pilla la escopeta. No. Le voy a tener que pegar un tiro. Creo, ¿eh? Pero igual, no. No. Hijo puta. Me he concentrado mucho ahí. Pero de nada ha servido. Vamos a ir por aquí. A ver, Jill. Por favor. Madre mía, ¿qué me está ocurriendo? Pilla plantas. Que luego... Verás. Que luego va a salir nuestro amigo, el de los tentáculos. Y nos va a hacer pupita en el pescueso. Ya lo verás. Vamos, vamos. Por aquí. Aquí es donde se ha venido corriendo el tío este del bar. Y de tíos, ¿cuál es tu favorito, Leon? Leon. ¡Ay, no! Iba a darme la vuelta, pero no ha podido ser. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Corre! Es que no quiero gastar más balas, tío. Ah, esto estaba cerrado. Es verdad. El bar, tío. El bar está cerrado. Por lo que me da tiempo. Madre mía. No veo nada. Mira, hay que dos plantas ahí arriba. Voy a pillarlas. ¿Por qué no? Y esto creo que es el mapa. Míralo. Luego no lo uso. Pero lo cojo. Por lo que pueda ocurrir. El mío también es Leon, evidentemente. Ya, ya. Lo sé, lo sé. Chris mola mucho. Pero como personaje masculino, Leon. Es mi favorito. Y de los villanos, Wesker. Obviamente. ¡Hala! Vámonos. Rapidez. Y aquí en esta calle. Está la tienda de ropa. En la que te cambias. En la que puedes cambiar de traje a Jill. Una vez te has pasado el juego y demás. Puedes cambiarle de ropa. Pero bueno. A mí me gusta su traje original, la verdad. De hecho me gusta más este traje. Que el que le pusieron en el remake. ¡Adiós! Mira, mira. Cómo te esquivo. ¡Hijo de puta! ¡Uy! ¡Adiós! Flipaos. Esto es el bar. Entras por la parte de atrás. Y aquí está el mechero. ¡Sí, señor! Y este es Brad, ¿no? Si no me equivoco. Este tío es Brad. ¡Vale! Ahora te ayudo, Brad. No sufras. Tengo que matar al zombie. Me guste o no. ¡Muere, hombre! ¡Qué duro! ¡Madre mía! ¡Hala! Toma por culo. Brad mierda seca. ¿Por qué? Pobrecito, Brad. Vas a durar más poco. ¿Ves cómo es Brad? Buena pregunta. ¿Puedo quitar el vídeo? ¡Sí! Cállate, cállate. Cállate, Brad. Que eres muy pesado. ¿Por qué es un cagón? No es un cagón. ¿Qué va a ser un cagón? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué es un cagón? Vamos, vamos. Hostal de la torre del reloj. Cosa que en el remake no está. La torre del reloj la quitaron. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, balitas! Porque deja tirados a todos. ¿Pero qué dices? Si en el uno precisamente es él el que vuelve a rescatarlos. En el primero es Brad el que va en el helicóptero al rescate. Si no, no hubiesen salido de la mansión. ¿Sabes? Tenemos Chemerito. Recargado a tope. Estoy a tope, jefe de esquipo. ¡Ay! Hijo de puta. Este vale. Salimos corriendo. A ver si puedo hacer la esquivadinha. ¡Oh! ¡Dios! ¡Ay, que no lo veo! Por mirar el chat. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hala! Otra vez por aquí. Aunque también podía haber vuelto. Que creo que me dejé un camino, ¿no? ¿Me suena? Me suena, no sé. Mira este. ¡Uy! Aquí hay uno por aquí. ¡Por aquí! ¡Hijo de puta! ¡Uy! Vale, gracias por dejarme pasar, ¿eh? Agradecido. Sí, sí. Siempre. Ah, ya sé lo que es esto. Sí, 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 sí. ¡Corre, corre! Vale. Haces así, que se vaya quemando. Y ahora venimos para acá. Y cuando se junten todos, pues eso, van a quedar allí un par que no suelen venir. ¡Eh, hijos de puta! ¿Por qué huís, cabrones? Mira cómo huyen. No, hombre, no. No, hombre, no. Bueno, deja a estos que vengan. ¡Hala! Pues he pillado más de los que me esperaba. Voy a matar por lo menos a uno, que hay plantas allí y quiero cogerlas. Matarlo o tirarlo al suelo, ¿qué más me da? Son plantas rojas, pero vienen bien. Pilla, pilla. Pilla, Jill. Que está ahí la zombie dando vueltas. ¿Algo más? ¡Eh! Ah, una foto. Vale, y ya está. Le han arrancado la carne a mordiscos. ¡Joder! Más brutos que un petiso y de morcilla, tío. ¡Hala! Pase y vean. Los ciegos no pagan. Y ahora hacemos así. Vale. Y ya. ¡Hostias! Perrete. Perrete. Que vienen. Que vienen. ¡Alma ahí! ¡Uf! ¡Hijo de puta! Vamos a ver. Y aquí... Organicemos. Vamos a guardar cosas. ¿Guardo? Sí, puedo hacer un save. ¿Por qué no? Vamos a guardar esto aquí, esto ahí, esto... ¡Joder! ¡Joder! Así. Y ahora voy a coger esto. No me acuerdo bien cómo funcionaba la pólvora. Si la tenía que mezclar o qué tenía yo que hacer con la pólvora. Espérate, a ver. Voy a hacer una comprobación. Vale, pólvora C. La pólvora C... Oh, creo que esta pólvora son granadas, me parece. A ver. ¿Ves? No tenía que haber hecho eso. Prefería cartuchos, la verdad. Pero bueno. Y me llevo la cinta. Vamos a hacer el primer save. ¿Por qué no? Guardemos, pues. No extraigan las memory cards, dice. Sí, sí. Ahora tiro de ella. Callejón. 0-1. Muy bien. Y tengo que conseguir la... La manguera. Hay que conseguir la manguera. ¿Qué hago? ¿Guardo la escopeta? Vale, la voy a llevar. Con lo que pueda ocurrir. Como tenemos bien de espacio, de momento la voy a llevar. Adiós, perretes. ¡Hijos de puta! Hay que entrar en la zona esa que está quemada. Pero hay que conseguir la manguera. Si no, poca cosa. Vamos a ver. Tenemos. Para allá que está la comisaría. Y para acá... Por cierto, aquí se le puede buguear a Nemesis. Si vienes aquí, se buguea en esa esquina. Y no atina a cogerte. Se ha cerrado con un cierre simple. Ah, claro. Pero necesito la ganzúa de Jill. Mientras no la tenga... It's the master of locking. Take away you. Eso le dice Barry en el primero. La maestra de las cerraduras. Vamos. Que se viene, ¿eh? Se viene el amigo. El hioputa. A ver. Ahí viene Brad. No sé qué. Oh, Jill. Dios mío. Tengo pupita en el pescueso. Pues más pupita que te van a hacer. Es que es un stars. Madre mía Brad. Lo que me sorprende de Brad es que va desarmado. No lleva ningún tipo de arma el tío. A ver. Toma de decisiones. Lucha contra el monstruo o entra a la comisaría. Lucha contra el monstruo. Muajaja. Espera. Nemesis. Un momento. No. No, 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 no. Hijo de... Ahora es mi oportunidad. No. Solo by bitch. Corre, corre. ¡Oh! ¡Qué imbécil! Tarjetero. Yes. Ahora vámonos. Ahora sí. Corre. Adiós. Por eso lucho contra él. Para coger la tarjeta de Brad. Pero vamos, que luchar poco. Si me he ido corriendo. Ahí. Muy bien. Me sirve. Voy a coger estas plantas. ¡Uy! Coño, qué susto. Coge las plantitas. Esto en el remake no es así. En el remake vienes a la comisaría, pero vienes con Carlos. No vienes con Jill. Sí que la han cambiado el remake, eh. Un montón. De los remakes es el que más cambiado está. ¡Hala! Ya estamos bien. No pasa nada. No hay problema, hombre. Está todo controladísimo. De verdad, eh. ¡Eh! Balitas. Esto sí me interesa mucho. Píllalas. Ahí. 49 balas. ¡Ojo, eh! Bueno. Me sirve. Sí, por favor. Úsala. Úsala bien. Se ha llevado a la sala de pruebas. La contraseña es 4-0-11. 40-11. Más fácil. ¿La tarjeta era para algo más? No me acuerdo. No me acuerdo, la verdad. 40-11. Por ahí, ¿no? Es por aquí. Por esta. Y aquí creo que hay zombies. Si no mal recuerdo, sí. ¿Habrá algo aquí en el armarido? Alguien la ha armado bien por aquí. Anda, sí. ¡Oh! ¡Señor! ¡A la verga! ¡Hijo de puta! ¡Madre todos los que hay! ¡Madre! ¡Oh! Mira a Marvin. ¡Oh! Y cartuchos. ¡Qué ricos! Lo han matado los zombies. No, no lo han matado. Está inconsciente. Ah, pero no hay ninguna llave aquí. ¿Por qué juraría yo que aquí cogías una llave? ¡Adiós! ¡Panda de cabrones! Vamos. Si me los ponen todos al mismo lado, pues es bastante más fácil de esquivar. ¡Hostia! ¡Es verdad! No tengo hueco. Espérate, espérate, espérate. Lo solucionamos. Lo solucionamos. ¡Hala! ¡Píllalo! Venga. Piedra azul. ¡Yes! No sé si había algo por aquí. Unos cartuchos o algo. Se ha cerrado con un cierre sencillo. Pero claro, necesito la ganzúa. Una contraseña. 4, 0, 1, 1. ¿Y esto qué es? La llave. Tengo que ir a guardar objetos. Ahora vengo. Ahora vengo a por ello. Es que voy petaísimo, ¿eh? Petaísimo voy. Y aquí también hay cabrones. Aquí toca disparar un poquito. Un poquito, ni que sea. Está viva la señora. ¡Muera, señora! Que es muy pesada. Vamos a pegar unos tiritos. Y aseguramos. Venga, recarga, anda. Más duro que el arco llano. La madre que lo parió. ¡Muérete, hombre! ¡Hala, ahí! Muy bien. ¡Ah! Me ha engañado el hijo de puta. Joder, yo que me los cargo para no... Para no tener que estar así. ¿Qué hago en...? Hola, buenas tardes. Voy a coger esto. No lo voy a leer. Pero lo voy a coger por si hay algún objeto aquí. No. Vamos, chico. Vamos a ver. Vamos a guardar los cartuchos. Ahí. Vamos a guardar la tarjeta. Es que no sé. Voy a guardar el diamante. ¿Y el mechero lo voy a usar? No lo sé. Puede ser que me arrepienta de guardar esa cura. Pero la voy a guardar de momento. ¿Y aquí había algo? Aquí no se podían revelar cosas que yo recuerde. Nada sospechoso. Pues no. No hay nada más. ¿Y en el armario este se puede? ¡Oh! Ah, mira. Pólvora. Bueno. Está bien. La guardaremos. Y si combinaba dos amarillas quedaba eso. No me acuerdo. Madre mía. Tengo el baúl hecho una puta mierda, la verdad. ¿Hay más cinta por aquí? Sí. A guardarla también. O lo que pueda ocurrir. A ver. Guárdala. Aquí. Me sirve. Vámonos. Si tuviera una planta verde. Normal. Me curaba. Pero no voy a gastar una doble para curarme un hit. Es que no. Es que paso. ¡Hostias! Sigo en amarillo, ¿eh? Sigo en amarillo. Voy a coger la... Voy a coger la llave. La ganzúa que estaba en la oficina de Stars. Creo que sí, ¿eh? Me suena que está ahí la ganzúa. Así que ya sabéis. ¿Dónde está la llave? Aquí. Give me the llave, please. Yes. Me sirve. Ahora sí, nos vamos por aquí otra vez. ¿Y puedo yo entrar en la puerta esta que hay aquí al lado? Voy a probar. Aquí. Sí. Sí que puedo, sí. ¿Y qué hay aquí? No me acuerdo. Aparte de unos hijos de puta. A ver. Están allí, en el quinto coño. A ver qué hay aquí dentro. Aquí había zombies. Creo que no había nada aquí dentro. Vamos, no me suena. Ah, la otra tarjeta. Pero no la quiero. Si ya tengo la de Brad, ¿para qué quiero dos? Ah, te pide venir aquí para que des más vueltas. No puedo hacer nada con la chimenea. ¿Cómo que no? Ah, claro. No te deja interactuar. Vale, vale. Porque eso es para Leon en su historia. Es de donde sale una de las joyas, claro. Por aquí hay algo de munición o algo. No aparece. Nada por ahí. Ni por aquí tampoco. Pues nada. Pues vámonos. Y ahora la pregunta es... ¿Al fondo habrá algo o no? Creo que no, ¿eh? Es que me da mucha pereza cargarme a esos cabrones. No quiero gastar balas, tío. Porque si no... Que luego al final de la pistola me va a sobrar munición. Y lo sé. Pero bueno. Por si acaso. Hay que prevenir mejor. Vamos para arriba. Vamos para arriba. A la oficina. Hostias. Aquí hay unos cuantos hijos de puta. ¡Morre! ¡No! ¡Morre! ¡Mierda! Hijos de puta. ¡Hostias! Pues mira. Solo espero que en la oficina de stars haya curas. Porque si no... Corre, corre. ¡Corre! ¡Gordaco, cabrón! ¡Corre! A ver si hay una curita en la oficina. Un spray o lo que sea. Me da igual. Vamos, vamos, Jill. Menos mal que aquí no hay nadie. Y así tiramos la llave a tomar por culo. Una cosa menos. Creo que aquí había curas. Me parece que un spray sí que hay, eh. O sea, que vamos a tener suerte y todo. Y ahí está la ganzúa. Si no mal recuerdo. Spray. Este lo vamos a usar... Ahora mismo. Ahí. Noob, dice. Jeje. Noob. El lanzagranadas. Bueno. Pues venga. ¡Hala! Otro arma más. Why not. Y por aquí tenemos... La ganzúa. Efectivamente. La mesa de Chris. El gran desorden que está... Se ahorre un reflejo de la personalidad del dueño. Joder. Cuánto amor, eh. Y balitas. Bien. Bien, bien. Y aquí en la mesa de Wesker. Es la mesa de Wesker. El capitán de los stars. Y por este otro lado tampoco hay nada. Joder. Me suena que había un objeto aquí. O sea, en el 2, si lo registras 50 veces, sí que te da... Eh... Te da un archivo. La foto de Rebeca. Fax de la tienda de armas de Kendo. Vale que sí. Me alegro. ¡Hostias! Te llaman por teléfono... A la que sí. Un gran aparato de comunicaciones. No puedo enviar ningún mensaje. Terrible, eh. Terrible. Cuidado que viene. Que ahora viene el colega. A ver. Un momento. Esta creo que estaba cerrada. Estaba... ¿Ves? Está tapiado. Demasiado pequeño para que quepa un adulto. Vamos, vamos, Jill. Que viene el colega, eh. Ay, Dios mío. Oye, si combino 12 pólvora roja, ¿qué me da? Porque uno es munición de la pistola. Pero dos, ¿qué es? Más munición. Hostias, el gordaco se ha muerto. Lo he matado. Me sorprende. Adiós. Cabrones. Y ahí no tengo que ir más. Ahí ya no tengo que subir. Para nada. Y ahora tenemos la ganzúa. Recordemos eso. Dos iguales son de la misma arma. Ah, sí. Ay, hijo de puta. Stars. Cállate. Ese susto en la época fue, vamos, legendario. Se hablaba de ello. Buah. Y por aquí creo que había una de estas. Sí. Úsala, úsala. Bien. Esto me hizo apagar la consola la primera vez. No, yo no. Yo pegué un bote, pero no apagué la consola. Bueno, pegué un bote. Sí, lo pegué. ¿Qué viene el hijo puta? Está controlado el mierdoso este. Está controladísimo. Por aquí no venía, ¿no? No, aquí no viene. Es imbécil. Qué vuelta más tonta he dado, pero yo qué sé. Se me ha ido la olla, tío. ¡Hala! Vámonos. Yo era un niño, lógicamente. Mi primera reacción fue apagarla. Hombre, yo tenía nueve años cuando salió este juego. ¿Sabes? Que no era mucho más mayor. Yo tenía nueve años cuando salió este juego. ¡Hala, Nemesis! Date una vuelta por ahí, hijo puta. No viene, imbécil. ¿No ves que es tonto? Más tonto que un bocado los huevos. ¡Hala, para adentro! Yo tenía cinco o seis años cuando lo jugué. Yo de pequeño jugando a esas cosas. Hombre, yo con esa edad jugaba a Mario y esas cosas. A Resident cuando tenía nueve, diez añitos. Es cuando los jugaba. Mira el... ¿Cómo era? El... Drain de Imos. Hostias, 82 balas. Diario de un mercenario. ¿Cómo acabó el mercenario? Se lo acompaño al sentimiento. Mierda, no he guardado nada. Ni la tarjeta... Ni nada de nada he guardado. Necesito un baúl. Urgentemente, además. Allí está la manguera, sí. Y muchas plantas. Pero claro. Imposible. Como luego tengo que venir aquí... Tampoco me preocupa. Eso sí. Un baúl. Eso sí que lo necesito urgente. Ese es Carlos. El que está disparando es Carlos. ¡Uy! Y el muerto que hay aquí... ¿Qué tenía? Este. ¡Oh! Mierda. No puedo. ¡Oh! Esquivadinha, ¿eh? Otro susto que me hizo apagar... Fue el de los cuervos en el autobús. Yo no me acuerdo de ese susto. ¡Ah! En este sitio. Sí, sí. Sí, 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 sí. Hola, perrete. Adiós. Necesito un baúl. ¡Hala! Bueno, de acuerdo. Cabrones. Un baúl e ir a registrar al cadáver ese. Vamos a guardar el lanzagranadas. De momento por aquí vamos a guardar esto. El mechero no sé si lo voy a usar en breve o no. Lo voy a guardar, fíjate. Y voy a guardar esta pólvora. De momento. Vamos a coger esto. Que son más balas. ¡108 balas! Bueno. Cuidado, ¿eh? Y nos vamos. En el 2 cuando el leaker te salta también. Ya. No, yo apagar la consola no. Yo me puedo pegar un susto. Y cagarme en la hostia. Pero apagar la consola nunca he llegado a ese punto. Nunca. Me dejé cinta, lo sé. Pero luego tengo que pasar por ahí. Me dejé también la pólvora. Pero como hay que ir para allá luego, luego lo cojo todo. Voy a coger esto, el mapa. Por cogerlo. Por si yo que sé. Por si un acaso. ¡Oh, no! Se viene. Se vienen los bichos. Mejor de puta. ¡Aaah! ¡Gilipollas! ¡No! Joder, qué mala eres, Jill. Pero ¿por qué no le das a la caja, tía? ¡Aaah! Me tenía que haber ido. Si es que yo creo que... No sé por qué me estoy complicando. ¡Erdén! ¡Cabrones! ¿Tiran la caja? ¿Para qué? Si son imbéciles. Mira, Carlos. Espérate. Si voy para acá, cabía. Que no me acuerdo. Ah, esto te mete igualmente al restaurante. Por la parte de atrás. Sí, 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 sí. ¡Ah, no! No, 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 no. Espérate, espérate. Espérate. Carlos mola más en este que en el remake. Bueno. A mí no es un personaje que me disguste. Ni en uno ni en otro. Está bien. El remake en general es que no lo han hecho bien. Le han faltado cosas. Han cambiado muchas cosas. Mucho recorte de presupuesto. Pilla, pilla la brújula. ¡Ah, no! No, 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 no. Es verdad. Hay que traer primero el otro, el libro. Hay que poner esto otra vez. No lo puedo coger ahora. Si no... Ahí, córtate. Y es que si saltas ahí abajo, te electrocutas. Te comes tremendo mojón. Hay que conseguir el libro primero. Sí, señor. Vamos para acá. No hay nadie. Ni un zombi ni nada. Sospechoso, ¿eh? Y ahí hay una referencia a lo que iba a ser Resident Evil 4. ¿A dónde? Ah, hay un cartel fuera. Sí, es verdad. Vale, que sí. Guía de la ciudad y tu prima, la del pueblo. Que te calles. Y ahora viene el colega. Ahora viene el coleguita Nemesis. Se ha cerrado con un cierre. Pilla la ganzúa. ¡Ah, sí! Dame la palanca. Amigo. Que la palanca es para abrir aquí. ¿Qué pa' qué? Hay que bajar. Vuelves a subir. Y pasan cosas. De todas formas... Hostias. Hola, Carlos. ¿Cómo me encontró? Tiene un radar. Tiene un radar. Jill. Escóndete en la cocina. Corre al sótano. Ahí. Escóndete en la cocina. Que le vamos a tirar un regalo a Nemesis. Lánzale. Lánzale el regalo. Toma, pilla. Tía. Que se joda, el hijo puta. ¡Qué barbacoa ni qué! ¡Está todo controlado, hombre! Piezas de la pistola. Ahí me gusta. Ahí me gusta. ¿Cómo? Pues no es para esta pistola. Bueno, está bien. Si ellos lo dicen... No sé si aquí abajo había algo. Ahora que lo estoy pensando. Me he metido muy rápido, eh. No sé si aquí abajo había algo o no. Le han abierto el pecho y destripado. ¡Hala! Es una nevera. No, aquí abajo es que no hay nada. No sé para qué me he metido aquí, la verdad. Subamos otra vez. Está bien. Y ahora creo que Nemesio está de pie. Me parece. ¿Ves? ¡Hijo de puta! ¡Déjame pasar, cabrón! ¡Cerdaco! ¿Qué ha pasado? Tengo que preguntarte algo. ¿Por qué envió Umbrella aquí? Bla, 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 bla. Que sí, que sí. Que ya lo vi. Ya lo tengo muy visto eso. ¡Hostias! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene el hijo puta? La Eagle... Ah, es Jesucristo. ¿Pero para qué pistola es eso? ¿Me deja alguna pistola o algo por ahí? No lo sé. A ver, coge la palanca. La manivela. Oxidada. Ah, ya sé. Esta es la que se rompe. Y cartuchos. Muy ricos. Vamos a ver. Vamos a guardar de momento las piezas. Ahí. Voy a guardar las copetas que ahora no las voy a usar. Guárdala. Y guardo una planta. La otra me la tomo. Ahí. Y voy a coger la... La cinta. Toca guardar. Voy a hacer un 6 que hace un rato ya no guardo. No vaya a ser que ocurran cosas. No me haría ni puta gracia, la verdad. Vamos. Vamos. Guardemos aquí. Vamos. Ahí. Sobreescribimos. Yes. Zona comercial. 0-2. Muy bien. A ver, un momento. Vale, voy a guardar la cinta y los cartuchos. Guardemos. ¿La puedo combinar las unas con las otras? Bueno, no la voy a combinar porque como le queda un uso... ¿Dónde están los otros cartuchos? Aquí. Sí que se puede, sí. A ver, un momento. Vale, solo tengo estos dos paquetes de cinta, ¿no? Sí. No sé si cargarme a Nemesis otra vez. No lo sé, la verdad. Cárgatelo. No hay huevos. ¿A quién? ¿A Nemesis? ¿Que no hay huevos? Tú no sabes lo que has hecho. Tú no sabes lo que has hecho. Que no hay huevos, dice. ¿Quieres ver cómo los hay? A ver, es como si que hay huevos. ¡Hijo de puta! ¡Suéltame! ¡Berraco! ¡Ja, ja! ¡Qué imbécil! ¡No! Pero ¿por qué no me sale lo de esquivar, tío? No me sale lo de esquivar. ¡Corre, Jill! ¡Corre! ¡Come plomo, hijo de puta! ¡Mierda! ¡No! Buah, me va a reventar, ¿eh? Me va a reventar toda la madre. ¡Corre! Solamente quiero... ¡Toma, esquivadiña! ¡Cabrón! Vale, hay que derrotarle otra vez. ¡Ay! ¿Cuántas granadas le he tirado? ¿Seis o siete? ¡Bah! ¡No! Voy a morir. ¡Me mató! ¡Me mató! ¡El hijo puta! ¡No pasa nada! ¡Se vuelve a intentar! ¡Ya ves tú! ¡Joder! ¡Me ha destrozado! ¡Me ha destrozado! ¡Es que no me quiero curar! ¡Es que no quiero! ¿Nemesis? ¿Hola? ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Hola? ¿Nemesis? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé lo que ha pasado! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! Espérate, voy a volver a entrar y a salir. Espero que no te quieras pasar el de Game Boy. También nos lo pasaremos. El Gaiden. Nos lo pasaremos también. Aunque sea una mierda, hay que pasárselo. No va para no humillar. ¡Sí, sí! ¡Tiene miedo! ¡No, no! ¡No sale el hijo puta! Espérate. No pasa nada, hombre. Espérate, espérate. ¡Sí, sí! Reinicia, reinicia. ¡Ah! ¡Que duele! ¡No! ¡Muerto! Voy a tener que llevar curas. Lo voy a tener que hacer. ¡Hostias, tío! ¡No, tío! ¡Ya se ha cagado! ¡Se ha cagado! Porque esta vez sabe que iba a perder. ¡Pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Pero tío! ¿Por qué ahora no sale? ¡Hijo puta! ¡Ting! Voy a reiniciar una vez más. Si no está, me voy. ¡No sale el perraco! Voy a entrar y a salir. Y si no, pues guardo el lanzagranadas y me voy. Y ya está. Ya lo mataremos. A ver. ¿Qué remedio? No. No sale, tío. Bueno. Pues nada. Pues guardemos el lanzagranadas. A ver. No me lo voy a llevar así porque sí de gratis. Vale. Pues así tal cual lo guardo y ya está. ¿Qué remedio? Deja eso ahí y la planta guárdala también. Voy a combinar cartuchos con cartuchos para luego no hacerme líos. Hemos dicho que dos de pólvora de la roja te da más balas de pistola, ¿no? En principio. Vale. ¡Hala! Pues nada. Pues vámonos. Si el mierdecilla este no quiere salir. ¿Qué? Voy a combinar cartuchos con cartuchos. Sí. ¿Qué pasa? ¡Hala! Vámonos. Cartuchos con cartuchos. No, pero espérate. Esa es la puerta que da el callejón. No, no, no. Un momento. He venido por... Por aquí, ¿no? Por aquí he venido. Pues vámonos para allá. ¿O es esta la que da el callejón? No lo sé. Creo que sí. Creo que es esta. Vamos a asegurar. Pero creo que sí. Sí. Espérate. Espérate. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, no me he rajado de Nemesis. Se ha rajado él. Yo iba a pelear. Pero se ha ido. ¿Qué le hago? Si se ha ido. No le puedo hacer nada. Igual también depende de los objetos que cojas. Como esta vez me intento llevar una planta, igual no sale por eso. No lo sé. A ver. ¡No! ¡Me cago en tu puta madre! Se supone que ahí se queda atascado. A ver, Nemesis. Que es muy pesado. Quédate atascado. ¡No! ¡Me cago en la madre! ¡Que lo padió! ¡No, tío! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! Déjame pasar. ¡Perraco! ¡Hijo de puta! Sí, sí. Corre. Píllame. Píllame, pedazo de mierda. ¡Hala! Te den. Donde se queda atascado es en la de la comisaría. Pero ahí me parece que también se puede hacer. Lo que pasa que, bueno, pues no me sale. No me sale. ¿No ves que yo nunca he hecho esos trucos? Pues no, no me sale. Vamos. Arrastra, arrastralo ahí. ¡Arrastra ahí a muerte ahí! Anda, mira, va justo, ¿eh? Sube. Ah, bueno, no. Si no llego, ¿no? ¡Ah, sí! Sí llego, sí. Sí, por favor, conéctalo. Bien. Baja, baja. Vamos a coger la foto esta. No sé para qué. Ay, el zombi. Un interruptor. Yes. Ya la escupe fuego, ¿ves? Como me acuerdo de esas cosas. Vamos. Se le ha escuchado, ¿eh? Hace... ¡Ay! Está pensando en M.S.I.S. Te voy a dar un beso. Si tú me das un beso en la boca para que te vuelva loca, tú me provoca. Quítate la ropa. Perdón. Vamos. Y ahora es cuando pillas aquí lo que haya que pillar y viene el sío puta. ¡Hostias! ¡Ay, ay! ¡Madre, madre! ¡Láctimo al turbo este, eh! Bueno. Está bien. ¿Qué tenemos aquí? Memorándum del periodista. Muy bien. ¿Nada más? No, no aparece. Una foto. Y no sé qué. Mira ese. Qué imbécil. Ah, la piedra verde. Hostia, me tenía que haber traído la azul. Es verdad. Anda, hay dos de pólvora. Pues dámelos. Sí, 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 sí. Give me, give me. ¡Hala! Vámonos. Amigo. Adiós. ¡Oh, Dios! ¡Hijo de puta! Suéltame. ¡No! No, pero tío. ¡Se ponen de acuerdo! ¡Me mató! Bueno. ¿Qué le vamos a hacer, oye? Tío. No. ¡Macarena! ¡Mira! ¡Adiós! ¡Déjame pasar, pedazo de cabrón! No me deja pasar, tío. Me hace ahí la retención y me revienta. No, tío. No, tío. ¡Hala! ¡Qué rápido me ha matado, tío! ¡Madre mía! ¡Muere! ¡Qué duro es, tío! ¡Hala! ¡Ah! ¿Y el maletín? ¡No me da maletín! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que es porque la zona cercana a la cafetería y no te da el maletín? Pues mira. ¿Sabes lo que te digo, Nemesis? Que me cago en tutus muertos. ¡Hijo de puta! A ver. ¡Vamos, Nemesis! ¡Vamos, hijo de puta! ¡Oh! ¡Dios! ¡Hala! ¡Que te den por el orto! Pedazo de desgraciado. Aunque ahora va a venir, ¿eh? O sea que... Me da un poco igual. Me da un poco igual. ¿O no viene? ¿No viene? ¿No viene? Pues si me puedo llevar el spray, me lo llevo, ¿eh? Ahí, ahí. ¡Gimme, gimme! ¡Sí, sí! ¡Hala! Vámonos a la verga Lupe de aquí. Y al fondo hay una puerta... Pero no me acuerdo lo que había. ¡Me asomo! ¡Venga, va! Me voy a asomar. ¡Me la juego, cabrones! Se ha cerrado desde el otro lado. Pues nada. No pasa nada, hombre. ¿Qué le vamos a hacer? Pasan qué cosas. ¿Viene o no viene? ¡Hostias! No recordaba eso, ¿eh? Eso sí que no lo recordaba yo. Vale, una pieza por ahí. Falta una. Esto no parece suficiente. El mecanismo, no sé qué. El mecanismo... Me cago en... ¡Hala! Muy bien, muy bien. Ahí, ahí. Y ahora... Pa' adentro. ¡Anda a tomar por culo, hombre! Vanas de tocarme los cojones. La parte mala que no me he traído las balas. ¿Por qué? No lo sé. Algo obstruye la puerta al otro lado. No se abre. Era luego, ¿no? Era el volver, creo. Me suena. ¿Para allá? ¿O por aquí primero? Espérate. Voy a meterme aquí a ver qué había. Es que hay veces... Cuando pasa el tiempo, sobre todo, que no rejuego este juego... Me hago la picha un lío, ¿sabes? ¡Ah! La gasolinera Stagla. Y vamos a descartar aquí la manivela. Un objeto menos de mierda. Ahí. Todo a base de joyas y objetos antiguos, ¿sí? Hasta la ciudad tiene puzles. Vale. Así. Vámonos. A la verga Lupe. De aquí. Luego vendremos... Necesito la llave inglesa. Sí. La necesito. La llave inglesa y lo de la manguera. Pero para la manguera necesito la llave inglesa también. Nadie se cree que el 4 sea en España. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Nadie se cree que el 4 sea en España. ¿Por qué? I don't understand. Dios. Adiós, hijoputas. Cállate, hombre. Aquí lo habríamos robado ya a todos los sitios. Sí, sí. O sea que, bueno, al estar controlados por las plagas, no roban tanto. Pero si no... Buah. Todas las joyas que te encuentras en el 4. ¿Dónde estaría todo eso ya? Hola, buenas tardes, perrito. Qué lástima. Pero qué haces. Cómo eres así. Cómo eres así con los perrillos. ¿Por qué? Qué necesidad. Qué necesidad, hombre. Ahí va, que viene. Que viene, que viene. El flipado. Corre, entra. Aquí creo que estaba la llave inglesa, ¿no? ¿Me quiere llegar a sonar? Y el puzzle ese. ¡Hombre, Nicolai! Menudo cabrón. Y este Mikhail. Pobre Mikhail. Pobre Mikhail. Está destruido, ¿eh? Está reventado por todas las partes. Y el bunero que va de listo pidiendo joyas y pasta por la mejora. ¡Claro, claro! Ese sí que sabe. Y sí que le sobra la pasta al bunero, ¿eh? Que me ponga eso, ¿pa' qué? ¿Qué me ha dado? ¡Ah, más espacio! ¡Joder, Carlos! Tus huevos ahí, ¿eh? Bien, la llave inglesa. ¡Hala! Nos podemos ir. Has abierto. Mejor. La de veces que le habrían robado. Sí, sí. El bunero no conoce España bien. ¡Almaí, el perrito! Que te esquivo así, mira. ¡Hijo, porra! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Adiós! No viene pa' acá. Perro un poco... Bueno. No es muy ágil. Que se diga. A ver. Y esta vez... Hostias. Y esas plantas... Bueno, luego tengo que venir aquí. Y luego ya si eso las cojo. Ahora, de momento... Aquí. For what? Vamos. Qué bien. Que me ha dado la bandolera. Dos espacios más. Oye, quieras que no... Se notan. Se notan y se sienten. Hijo de puta. Tenía que haber cogido... Tenía que haber cogido una de las plantas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí me voy a quedar pa' vosotros. ¡Ande que os follen! ¡Coño! Luego está Nemesis aquí. Luego cuando vuelva... Está justo aquí. Ahí donde estaba yo. Uh, no sé si quería morderte o darte duro contra el coche. Yo creo que lo segundo. ¡Adiós! Tenemos un problema. ¡Houston! ¡No tengo balas! Me las he dejado en el maletí. En el baúl. Perdón. Se intentará hacer la esquivadinha. Pero vamos. Que no sé yo cómo va a salir, ¿eh? No va a salir muy bien. No lo creo. No creo que salga muy bien la esquivadinha. Espérate. El grupo del tonto... El tonto del grupo se ha perdido. El grupo del tonto. Ahí, 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 ahí. ¡Hala! ¡Adiós! Y ahora vendrá el gordaco y me lo cruzo de frente. ¡Ah, no! ¡No! Pedazo de... ¡Cabrón! ¡Dame vivir! ¡Corre, corre! Estatua de Michael Warren. No sé qué, no sé cuánta. Dame, 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 dame eso. El libro de bronce. Y nos vamos. Y nos vamos. ¡Hostias! ¡Adiós! Bueno. No se ha dado tan mal. Pasable. Y ahora ya tengo el libro. Para coger la brújula. Nemesis, ¿estás por aquí para tocarme los cojones? No, no está. Mejor. Tanto, tanto. Se había perdido. Sí que se había perdido. Sí, pero el bocado me lo lleva igual. Vamos, vamos. Ha sonado una puerta. No sé quién habrá entrado, pero ha sonado una puerta. ¡Ay, Dios! ¡Qué duro, eh! ¡Qué duro! A ver. Ay, tengo un spray, pero bueno. Vamos a cambiarlo por una planta. Y así me curo. Y me voy a llevar la munición, claro. Esta. Cúrate. Y recarguemos. No. No, la munición sola no te sirve. Sí, coge un puñado y se lo lanza. No, cuenta igual. Como en una película. Hay una película que empieza a disparar y ta, 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 ta. Y cuando ya no tiene, coge un puñado, lo lanza y lo mata. Es una peli de risa, claro. ¡Hombre! Quita. Quita de en medio. Quita, hombre. Te voy a pasar por ahí. Pedazo de desgraciado. Mira este. A ver. Adiós. Y mientras tú vienes, yo me voy. Como Chenoa. Cuando tú vas, yo vengo. ¡Ja! A ver. Mira esos píseles del cuello, hombre. Claro. Claro, claro. Pero a mí me mola un montón. Los juegos píselados o lo que sea. Me da igual. Mientras el juego me divierta. Yo no soy de graficotes. Eso es lo máximo. No, no. A mí me tiene que divertir el juego. ¡Ay, mierda! La he liado. Lo he cogido al revés. Tenía que haber puesto primero el libro y luego cojo esto. Pero se me va la... Se me va toda la fresa. Vamos a poner el libro. Venga. Primero el libro. Y ahora... Cogemos esta movida. Ahí. ¡Hala! Hasta luego. Me voy a la verga. Y ahora... Me voy a volver por... Aquí. Por aquí, por aquí. Tengo que ir a coger la manguera y a apagar aquello. No se nos olvide. Y aquí están los pesados estos. Este tiene algo. A ver. ¡Corre, corre! Ah, pólvora. Eso es lo que tiene. Pólvora. Un dolor y una agonía insufribles. Bueno, sí. ¡No! ¡Hostias! ¡Uy! Un poco lo ha faltado, ¿eh? ¡Madre! ¡Qué cantidad de muerto viviente! ¡Out of my way! Ese es Nicolai, el que ha dicho eso. Lo de out of my way. ¡Bueno, bueno, un manway! ¡Hala, adiós! A mí me gustan los juegos con píxeles también. Pero me dan muchos problemas de compatibilidad y no tiran. Pero... ¿En qué sentido? ¿Con el emulador, dices? Pues eso será por el emulador. Yo aquí no... No he tenido problema, de momento. Voy a guardar la pólvora acá. Vamos a guardarla. Madre mía, si tengo pólvora, ¿eh? Espérate. Y si cojo esta... ¿Dónde está? ¿Dónde está la doble? Esta. Y la combino con esta, son balas de pistola, ¿no? Y si combino la doble con esto, ¿qué me da? A ver. Un momento. Pólvora AAB. A ver, ¿qué da eso? Espérate, espérate, espérate. Que no me acuerdo, tío. Las combinaciones las llevo fatal, ¿eh? No me acuerdo. Tenerlo en cuenta. ¡Oh! ¡Bien! Pues me ha gustado, me ha gustado. Me sirve. 20 cartuchitos. Bien ricos. ¡Hombre! 34 cartuchos, ¿eh? Cuidado. ¡Cuidado! Y claro, si combino 3 de pólvora normal, me dará muchas balas de pistola, ¿no? Quiero yo entender. Y si combino... Una de estas con una amarilla que me da un azul y luego a su vez esa azul la combino con otra amarilla. No lo sé. Habría que hacer pruebas. Habría que hacer pruebas. Pero ya las haremos. Nada más. Nos podemos ir. A la verga, Lupe. Hay que ir a por la manguera. ¡Por la manguera! Hay perrito. Ah, me hay el perrito ahí. Y estas cajas creo que se caen luego, cuando vuelves para acá. ¿Y ahí donde el coche ese nos cogía yo el cable? Creo que el cable está ahí donde el coche ese que estaba fallando. Luego, luego lo comprobamos. Este, este, este. No, que bocado más gratuito, tío. ¡Cógelo! Esta pólvora es buena. Murió a base de mordiscos en el cuello. ¿Quién se los daría en los mordiscos? ¿Quién sería? ¿Los perritos que me están persiguiendo? Puede ser. No lo descartemos. Adiós. Y aquí sale Nemesis ahora. Creo. Ah, no. No, 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 no. Mal recuerdo mío. Por lo que se ve. El bocado se lo llevaba yo en... ¡Joder! ¡Qué bruto! Ya me callo, dice. ¡Qué bestia! Más bestia. A mí me flipa Jill. Pero, de las Jill de los juegos... La que más me gusta es la del remake del 1. Aquí. Ahora venimos aquí y hacemos... No necesito. ¿Cómo que no? ¡Ay, qué mentira! Ah, vale. Que no estaba bien colocado. Ahora sí. Ahora sí. ¡Ojo, Arcanito! ¡Benvenuti! ¡A la Felicita al Cuadrato! ¡A la manguerita! ¡Para adentro! Y nos podemos ir. Pero nos podemos ir por aquí. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Arma de los bichos! ¡Hostias! ¡Hala! ¡Venga, dame alguno más! ¡Hijoputa! ¡Pero no! ¡Pero dale al... ¡No, hombre, no! ¡Me ha salido mal! ¡Fatal! ¡Menos mal que tenía una cura, chaval! ¡Menos mal! ¡Me cago en su puta madre! ¡Me he visto ahí muriendo, eh! ¡Hola, perrete! ¡Hola, perrete! ¡Adiós! ¡Cabrones! ¡Y ahora aquí la manguera! ¡Ay, mangueraca! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Hala! ¡Apágalo todo, Yel! ¡Tú puedes! ¡Confiamos en ti! ¡No se puede quitar el vídeo, eh! ¡No se puede! ¡Ay, me creía que salía Nemesis aquí! ¿O es luego? ¡Será luego! No sé si guardar algo No sé si guardar algo Sí, lo voy a hacer Porque si no... A ver, ¿qué guardamos? Pues voy a guardar la pólvora y la planta Bueno Y esto, luego lo cojo Bueno, y hasta esto Luego lo cojo Recordádmelo Si se me olvida Que a mí se me va la olla Es muy normal Que se me vaya la olla De hecho Vámonos No hay nadie Mejor Mucho mejor Me evito de complicaciones Vamos Y ahora se viene Lo del mando de la tele Que tienes que poner la tele Para ver la palabra ¿Hay alguien aquí? No hay nadie Oh Ahí hay un zombie En una de las ventanas Se ve un zombie Yo me acuerdo Cuando era pequeño Que decía ¿Dónde está el zombie? ¿Dónde está? No le veo Y está ahí En una de las ventanas ¿Qué es esto? ¡Qué susto! ¡Hotos de puta! ¡Uf! ¿Y esa manivela? ¿Qué susto? ¡Hotos de puta! ¡Hotos de puta! ¡Hotos de puta! ¡Oh my god! ¡Me han destruido toda la madre! El puto Nicolai, chaval Es más malo que un dolor de tripa No, no, no Estoy ocupado Bueno, eh Bueno Te meto un tiro Vamos Ahora mismo Te meto un tiraco No te pongas tonto Nicolai Que sé de qué vas Sé de qué pie cogeas Informe del manager ¿Quieres usar el mando? Yes A ver ¿Cuál es la palabra? Aquacure Muy bien Que sí, que sí Que te calles Vale, vale Ya está, ya está Aquacure Almacén de productos Se lo controla un ordenador Ah, vale El ordenador Hay que meter la contraseña En el ordenador Coño Se me va la olla Unas cosas tanto Y otras tampoco ¿Sabes? A ver ¿Le puedes dar al ordenador, Jill? Ay, muchas gracias Cerrado Metal password Tal A Q A Q Eh, ¿dónde está la R? Aquí Aquacure Password confirmado De pequeño no entendía este puzzle Bueno No es muy complicado Aunque de pequeño es normal Joder Es mirar ahí el texto Y la A veces que sale otra Que no me acuerdo Como se llamaba La de Aquacure Es de la que más me acuerdo Había otra O otras Dos diferentes Que podían salir Si no mal recuerdo ¿Eh? Pero a mí hay veces Que se me va la olla Y eso Se me va la olla A ver Tenemos Tres de pólvora Ah Ya sé lo que es lo otro Para combinarlo Con la gasolina Si, si, si Que hace falta Un cable Una garrafa de gasolina Y que era lo otro Un fusible O algo así Si no mal recuerdo Aditivo de aceite Vale Y ahora Verás Se viene Los vídeos de la época Tío Me parecían la pollísima Tú veías esto en la época Y decías Hostia, que guapo Como se ve Como mola, tío A día de hoy Los juegos son casi Fotorrealistas Pero esto para la época Era, vamos Increíble Míralos Qué majos ellos ¿Verdad que sí? ¿Que sí? A ver Me gustaría apuntar Ahí, ahí Vayan muriendo Ah, que no habéis muerto Hostia, es que vienen Arrastras también, eh Bueno, no pasa nada Los que vengan Arrastras Que vengan Como les salga De la punta De los huevos Aunque a este Le voy a disparar así Míralos Se les ve quemados Y todo, eh ¡Ay, la señora! No, no me ha salido No me ha salido como yo quería Eso No le quería haber disparado A la válvula La he aprovechado Fatal ¡Hostias! ¡Oh, Dios! Me sirve Los del 2 Era como ver una película Y estos, coño Y estos también ¡No! Mucha gente Mucha gente a la vez No, pero dale a la señora Aparte Ahora es mi oportunidad Adiós Pasando de tos Vale No se me olvide ahora La llave inglesa Por favor ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Aaah! ¡Que te follan! ¡Uf! ¡Con cuidadín! Por favor Mirad la ventana ¿Le veis ahí arriba Al zombie? Se le ve un poquito Ahí la cabecita ¡Mírale! El hombro Está ahí El cabrón Nunca entendí ¿Por qué pusieron Un zombie ahí? Pero bueno Algo de ambientación Sí que le daba A ver Es que a día de hoy Estamos muy acostumbrados A graficazos Y a... ¡Canta hostia! Estos juegos están Guapísimos ¡Adiós! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Mira lo que ha cogido El hijo de puta! ¡Mira lo que ha cogido! ¿Iba a decir algo? Ha hecho ahí como Un amago De decir una frase Que te den Nemesis ¡Hijo de puta! A ver ¿Qué? Y la manivela Tío ¿Para qué quería yo Esta manivela? Yo creo que si no usas La oxidada Puedes usar directamente Esta Creo ¿Eh? Creo No me hagáis mucho caso Pero creo que sí Eh... Vale No Me gustaría ahora A ver ¿Qué opináis? Quiero hacer Un experimento Me gustaría Combinar Una pólvora A Con Eh... ¿Dónde está? Con esta Sabéis que me da La azul Que es la C Y luego la C Combinarla Con otra A ¿Lo hacemos? ¿Cómo lo veis? Es que no me acuerdo Lo que da Tío Ya digo Soy muy malo Para esto No me acuerdo Bien de las combinaciones ¿Lo hacemos? ¿Cómo lo veis? Dale Venga Azul con rojo Pólvora A C Y ahora podría Combinarla Con una amarilla O Sacarla Directamente así O Combinarla Con otra Roja Vamos a hacer Una movida Espérate Espérate Lo que pasa Que no quería Guardar yo aquí No, mira Esto para luego De momento La voy a guardar Luego saldremos De dudas ¿Por qué? Os preguntaréis Confusos Porque Eh... Ahora nos vamos a ir A la torre del reloj Y yo quería guardar allí Porque realmente ¿Para qué voy a guardar aquí Si estamos a puntito De llegar a la torre del reloj? Entonces Llegamos allí Guardamos la partida Probamos diferentes combinaciones O sea Pruebo una Cargo la partida Probamos otra Cargo la partida A ver lo que nos va dando De momento No lo voy a sacar Vámonos así Creo que lo llevo todo Espero que sí Que no se me pase nada Hostias Tío Ahora hay que coger Ah no Todavía no voy a llegar Eh No, no, no Falta algo por hacer Falta algo Sí, 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 sí Hay que hacerse Lo de la Lo de la central eléctrica O sea Todavía no me voy A la torre del reloj Pero bueno Tranquilidad No nos estresemos Con calma Yo quiero ver Como ella lo menea Con ese boom boom Viene, viene Nemesis Viene Nemesis Ah, que viene por aquí El imbécil Anda que te den por culo Hombre Él es por donde viene El flipao Vale Vamos para acá Por ahí viene Por ahí viene No se lo piensa Pero como es tonto Y se para a disparar Pues no me llega a alcanzar Vamos Vamos Jiel Stores Ahí van los cuervos Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van los cuervos En la época Te pegaba un susto Que flipas Tirabas el mando Al suelo Como no tuvieras cuidado Y aquí No sé si puedo Coger esto Parece estar cargando La batería Cable de energía Ahí lo necesito Y ahora pasa lo de las cajas Tonto hasta que está cerca tuyo No, no Es tontísimo Tontísimo Oh, no No sé qué Vamos Que se me caen las cajas Que son un fistro Escala Sí, voy a escalar Voy a escalar Escala Que si saltas Creo que sale el gusano Y no me apetece Encontrarme con él Ahora mismo La verdad No tengo muchas ganas Ande que ten por culo Hombre Yo venía para acá No me interrumpan Por favor Voy a hacer Otra cosa Me va a llevar La escopeta Porque no sé si va a salir El puto gusano O no Ahora que me estoy acordando Todo se enlaza Todo se va enlazando ¿Dónde está la escopeta? Ah, no Aquí Escopeta Y cartuchos Me sirve Y nos vamos Ala Es tontísimo Y el que diga lo contrario Miente Hostias Cuanta gente Anda Un majo Ay, que lo abrazo Iba a abrazarle Uff Esquivadiña Vamos De eso no decís nada De esas esquivadiñas No decís nada Pedazo de cabrones Vamos, vamos Yel Coño Se han ido los Braindamos Esto O como se llamen Luego cogen la batería Y tienes que volver por aquí Bueno, bueno Una paranoia Una paranoia Primo Por aquí Llego antes No tengo que dar toda la vuelta No hace falta Hostias Mírale Va chepado Va Ay, tronco Tienes un orillo Pombollicao Ay Toma amigo Pilla esto Me has pillado generoso Lo quitamos De en medio Qué rico Los bollicaos Dice yo Ay Bueno, está bien Alma y los cuervos Ahí, alma y los cuervos Que me pilla Uy Que aquí van a estar Estos cabrones Otra vez Míralos Hola Ven Toma Pa' ti Estoy hoy Vamos Que lo regalo A ver señor Ven, ven Boom Nunca está de más Perder la cabeza Hola Adiós Adiós Coño Antes me quedo con las ganas de mataros Pero esta vez No Ahí, ahí, ahí Dame la batería Por favor Gracias Ala Y ahora nos tenemos que ir A la gasolinera Más conocida como Stagla Gasolinera Stagla Y esta nemesis allí Ah no Es a la vuelta Creo Es cuando me haga esto Cuando me haga esto Creo que sí que está Pero vamos Que voy a tener que hacer Lo de la batería También O sea que Que le vamos a hacer Oye Ahora venimos para acá A ver, a ver Y ahora Aquí Usamos Esto Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Muy bien Muy bien ¿No puedo quitar el vídeo? No Hay que tragárselo Ah bueno Me crea que la iba a subir hasta arriba Pero no Ah que me guardo la Ya no necesitas la llave La rechazas Claro, claro Todo el espacio que sea necesario Hombre Viene bien Vale Estamos en la gasolinera Y viene Carlitos Viene Carlitos El de los huevitos Largitos Aquí no había nada ¿No? Material para pintar No sé qué Oh Está empapado De aceite industrial Vale Es verdad Que ahora van a pasar cosas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vienen los muertos Vivientre Cuidado, cuidado Aquí hay que correr Sí, por favor ¿Cómo era esto? Así 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 Yo iba probando cosas Hasta que me sale No sé exactamente Cómo funciona este puzzle Pero vas haciendo así Y tarde o temprano Algo haces Ya está Y ya estaría Gasolina Aceite industrial Eso No es gasolina Y ahora Cojo Y esto Lo combino con esto Mezcla de aceite Bien Y me llevo este spray Ya que está aquí Es gratis Pues hala Para mí Para mis huevos Y ahora explota esto Hace boom Y nos vamos Bueno Ahora explota Toda la gasolinera Toda la gasolinera Oh Carlos El de los huevos Largos Que va a explotar Carlos Rápido Boom Y no sé qué Se hizo picadillo Ouch My ears are ring Sí Le pitan los oídos Dice el colega De verdad A ver Ahora tengo que volver Otra vez Magarena No es tan emesita Hostias Mira que te den por culo Que me dejéis en paz Hombre Sois muy pesados Tío Mucho Muchísimo Hay los cuervos Que están por aquí Todavía dando guerra Vamos Ahora sí que puedo usar El ascensor Que está donde los reindeimos Donde la caja Donde está la caja colgando Que lo he intentado disparar antes Ahora sí que puedo ir por ahí No Cabrón Menos mal que este Pasa de largo Y llego yo Y hago así Y hasta luego Qué flipados De verdad Qué peando De flipados Y ahora Por aquí Aquí en esta sala Vamos Lo bueno que no hay nadie No hay enemigos aquí Ahora Vengo aquí Y Pum Y podemos Coger el ascensor Sí señor Se escuchan por ahí Gritos de zombies Y todo Si estaba bien ambientado Coño Hostias Hola Hola Cuánta gente No quería hacer eso Pero bueno Que he matado Tres Pues tres menos Ahí lo suyo hubiese sido La pistola Pero bueno La he dejado Es lo que hay A ver Y este es el pasillero Que luego se llena De muertos vivientes A ver Tenemos Hay un transformador Que suministra La instalación Parece que está configurado En la opción automática Vale Espérate Espérate Que sí Que sí Cállate Es que me suda la picha Me lo llevo todo Voy a combinar Este con este Para tener un espacio Debería haber dejado Más objetos Tío Hay que darle aquí Si no mal me equivoco Ajusta el transmisor De energía Al modo manual El sistema antiguo Es dado a los cortocircuitos Asegúrate de no someterlo A niveles máximos Ajusta el aparato Al modo manual Sí Y ahora Venimos aquí Sí Primer interruptor Creo que no he hecho nada A ver cuánto era Para abrir esta Por ejemplo De bajo voltaje Se abre Entre 15 y 25 Vale Pues vamos Azul 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 Y rojo No Maca arena Vale Espérate Sería rojo Rojo Azul Y azul Hostia Hostia no Pues el primero rojo Y los tres azules No lo sé No me acuerdo bien De este puzzle Rojo Azul Azul Y azul Ahí Coño Y ahora voy a mirar La otra puerta A ver Cuánto era Para abrirla Cuántos para abrir esta 115 115 Y 125 Vale Pues ahora Lo vamos a hacer Mira Sí Sería Azul Rojo 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 No Vamos a poner Azul Azul Espérate Sería Azul Azul Rojo Y rojo No me he pasado Tío A ver Es que la última Te lo multiplica Por cuatro Vamos a poner Azul Rojo Azul Rojo Bien Sí señor Ala A ver ¿Qué había allí? Un par de armarios Me he puesto caliente No hay nada más ¿Cómo que no hay nada más? ¿Sólo había la Magnum? Bueno Solo Hostias Es verdad Que vienen estos cabrones Lo vamos a electrocutar Les vamos a pegar un calambre Que les gusta Sube el nivel de energía Verás Ala Es hasta satisfactorio Cago en la puta ¿Y aquí qué hay? Ah Pues lo necesito Lo necesito Esto sí que lo necesito Sí El fusible Tío Que es para el Para el tren Si no No nos podemos ir de aquí Que de hecho Ya nos vamos Ya no hay nada más que hacer No se abre Ah Pues tengo que salir por aquí ¿No? Por donde los zombies Y ahora va a salir El colega Otra vez Ala Madre mía Que escabechina Bueno ¿Y qué le hacemos? Ahora viene Viene el hijoputa No O no viene Ah Creo que viene Solo si sales Por la salida De emergencia Si no No viene ¿Cómo vamos de salud? Bueno Llevable Llevable Si hubiese tenido Una planta Así que me la tomo Pero un spray No Vamos Gil Tú puedes Y ahora Sí que nos vamos Al tren Ahora voy preparado Aunque Debería ir a A un baúl Para pillar una planta Por lo que pueda ocurrir Aunque hay un baúl Aquí Sí En una de las salas De aquí O sea que ahora lo pillo Ahora voy Adiós Flipao Pues casi Casi Me coge Casi Casi Suena relajante Y todo A ver Vamos a guardar esto Ya haremos experimentos Vamos a guardarla También Y tengo una plantita Suelta por aquí No Pues me voy a llevar Esto Y el spray Lo guardamos Creo que así La manivela No sé si me va a hacer falta Para algo Creo que no Creo que no Pero me la llevo Por si acaso Adiós Ya me voy de aquí Ya me voy de la De la city Nos vamos de la raccoon A la torre del reloj Sí señor Ahora sí que creo Que va a salir Némesis Ahora creo que sí ¿Eh? ¿Y estos que había por aquí? ¿Ya no están? Mejor Bueno claro Que van a estar Si mira quien hay allá Del fondo Mira el hijo puta este A ver si le hago la esquivadinha No Pero suéltame Que no lo he guardado Cabrón Bueno Sigo estando en amarillo Tampoco Me ha hecho tanto daño El imbécil Qué cabrón Nemesio Anda que no Oh no Les duele Les duele mucho Por lo que se ve Hostia Si va a salir el gusano Tío Buah Oh no Mira que bien Mira tú que bien Pilla Pilla Ahí Ahí Y ahora Hacemos así Hostia Sigo en cuidado Ala Me sirve Me podía haber tomado la doble También Pero bueno Qué más da Oh no Se viene el gusanito Se viene el gusanito De seda Bueno este de seda No creo que sea Precisamente Este no creo que sea de seda Este gusano No está en el remake Este enemigo se perdió A mí me hubiese gustado Mucho verlo La verdad Pero bueno Cuidado Ahora rompe la pared ¿Qué habrá pasado? ¿Qué ha sido eso? No sé qué Dale Muy guapo Él Sí Por favor Ahí Ahí Ataca Hijo Puta Hostias No 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 Ni cosquillas Me ha hecho El hijo puta Anda ya la mierda Puto gusano Cabrón Miedo Ni miedo Está la mierda Y ahora Sí que nos piramos Nos vamos A la torre del reloj Señoras Señores Son un público Muy amable Ay Que viene el perrito Alma y el perrito Ahí Y ahora aquí Gastamos Todos los objetos Estos Hay que ponerlos Todos Aquí Ponemos Cable Bien Ponemos El fusible Y El aceite Ahí está Y ya estaría Estamos listísimos ¿Qué me das? Bien Unas granaditas De fuego Nicolai No vendrá Con nosotros ¿Por qué? Es un traitor Venga Hay que ir a la otra parte ¿No? Creo Para activarlo Si no mal recuerdo Vale Puedo quitar el vídeo Y viene Nemesis Jaja Viene Nemesis A matar al pobre Mikhail Pobre Mikhail ¡Mihail! ¡Mihail! ¡Te parto la madre! No 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 me acordaba De que aquí Te enfrentabas A este hijoputa ¿Eh? No me acordaba No Le he dado Al botón Tío Corre 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 Jif Corre Tenía que haberlo guardado, eh Más que nada, para haber asegurado ¿Puedo volver para allá? Ah, que me cubres Ala, cúbreme Si total está muerto el pobre hombre Mírale Está reventado Ala Adiós, Mikael No, no lo tires para el costado, pelotudo Toma, tengo un regalo para ti, Nemesis Más o menos como en el remake Solo que en el remake lo hicieron más épico, obviamente Oh, Mikael Que la fuerza te acompañe Aquí es cantin palo y esas cosas Oh no, my fucking goodness Bueno, decisión Salta, usa el freno de emergencia ¿El freno no? Ay Tremenda hostia Pero Digo, ¿qué ha pasado? Ala Aquí estamos En las circunstancias de la torre del reloj Ahí está Ala La paz o torre Sí señor Muy bien, muy bien Hostias Y todo lleno cuervos También No se nos olvide el detalle Por favor Ay, que me pillan Ay no, por aquí no es No A ver si me vais a matar vosotros ahora Hijos de puta Ay Ahí hay una puerta Corre Uff Hostia Madre que los parió Bueno Quiero ir a guardar A ser posible ¿Dónde era? ¿Aquí hay para guardar? Esto creo que era la iglesia ¿No? La capilla Si no mal me equivoco Eso es Eso es Sí señor ¿Esto qué es? Una llave Ah La llave Bueno, es una parte de la llave Luego pillas otro de los trozos Vale Nada Por ahí Tal A ver, a ver Me quedo atascado Eh, pero dejarme guardar Y esas cosas No No me seáis cabrones Guárdate esto aquí un momento Y dame La cinta esta que me queda aquí suelta Vamos a hacer un 6 Que ya toca Llevo ya un rato sin guardar Tío No me la quiero jugar tanto La verdad Ala Guardemos pues Capilla 0-3 3 guardados No está mal No Eh Bueno Pues vámonos Creo que ahora sale cositas ¿Eh? Se vienen cositas ¿Eh? Se vienen cositas Mira, verás Cuanto está cruzando ¡Oh! ¡Ay, cerebro! ¡Hostias! ¡Cómo corren! ¡Oh! ¿Cómo he hecho eso? No lo sé ¡Ah! Era para aquí la llave ¡Anda, coño! Bueno, bueno Ah Digo, ¿quién viene? Carlos Carlos You're alive You're alive Oh my gosh I can't believe this I can't believe this A ver, a ver La chimenea esta No hay nada Vale Pues gracias por la aclaración Jill ¿Qué te voy a decir? Gracias por la aclaración Señorita Malo de aquí es que no se pueden saltar las escenas de las puertas ¿Qué es esto? Ah, el lanzamina No, míralo Es verdad que aquí había un lanzamina Lleva algo en la mano Vale, que sí No me cuentes tu vida Un cadáver de mercenario Habrá muerto luchando Seguro Tiene toda la pinta, sí ¿Qué hay aquí? Mapa de la torre Vale, que sí Que sí No me interesa tu vida El spray Pues dámelo El lanzamina Bueno A Nemesis Le podemos pegar algún tiro Supongo yo De vez en cuando A ver Ah, la cajita Suena mal, eh Suena mal No funciona la melodía Hay algo escrito en la tapa B-S-S-B-S-B ¿No? ¿Ponía eso? Creo que sí Ahí va Me choco con la mesa Hay que dar todo el rodeo aquí Pim, 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 pim Esta es la que suena bien Qué bonito Parece una vieja caja de música S-B-S-S-B-S Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Ay, harán nidos ¡Ay! Qué pincha Qué pincha hija puta Tenemos puerta pa' allá Puerta pa' acá Y creo que puerta por aquí también Ah, no No, no Aquí no hay puerta Pues voy a ir a la del fondo Por aquí Pim, 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 pim A ver ¿Qué tenemos por aquí? No hay nada aquí No hay nada aquí La paz o sala No, no hay nada Pa' guardar Pero no voy a guardar otra vez Pa' qué Voy a guardar el spray Esto Y las granadas Y el lanzamina Lo guardo Venga, va Guárdalo La ganzúa Creo que me la voy a llevar Durante todo el juego Fíjate lo que te digo Fíjate lo que te digo Mira cuántas cosas Mira cuántas cositas Nos han traído los reyes Adiós Ah, qué bien Bueno Dame de esto Y dame de esto Vamos a ver Combinar Esto con esto Y esto con esto Y ahora no puedo, ¿verdad? No Solo hasta tres Hasta tres máximo Alguien ha estado revolviendo el cajón Ajá Llave de la torre Vale Y con esta llave Tú ahora llegas y haces Ah, no No era esta Perdón Se me va la olla Ya me iréis conociendo Ah, esto es la otra parte del tren Si saltas por la ventana Caes aquí Hubiese preferido saltar La verdad Pero bueno ¿Qué más da? Ya está hecho Cerebro Cerebro ¿Qué, qué, qué, qué? Tanto, tanto Ni tanto Si me voy ¡Hala, Dios! Tanto, tanto Ni tanto Qué flipados, ¿eh? Voy a hacer una movida Bueno, ¿y qué? ¿Qué movida voy a hacer? Ni qué pollas A ver, un momento ¿Tengo de esto amarillo? Creo que no No tengo sueltas ¿A que no? No Dame esto un momento Ya que estoy Mira, esta Como no puedo hacer otra cosa ¡30 cartuchos! ¡Várgame, Dios! A ver, espérate Esta Y si yo esta La combino con Es que no tengo amarillas, tío Voy a combinarla con una roja A ver qué sale Por curiosidad ¡Ah, no puedo! ¡Hostia! Vólvora BBA ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡No! Ahí he perdido Un montón de cartuchos Pero ¿Qué le hacemos? ¿Y qué le hacemos? Ahí he perdido Un montón de cartuchitos No me ha gustado tanto eso, ¿eh? Espérate Ya que estoy ¡Ah, bueno! Granadas de fuego Bien ¿Por qué no? Hay una manera De hacer cartuchos Explosivos Pero No sé cómo se hacen No me acuerdo La verdad Eh... Ya está No tengo nada más Para hacer la prueba Vale Pues ala, vámonos Voy jodidillo, ¿eh? Bueno En amarillín ¡Pasable! ¡Pasable! A ver Y las aranidas ¿Y por esta puerta puedo? ¿Puedo? Es luego Me falta Una llave Me falta Una llave Subimos Está por ahí Enfadado, ¿eh? Está muy enfadado El del tentáculo Cuidado Cuidado Aránidos 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 Jaja Adiós Menos mal Que son un poco Tontas Las arañitas Menos mal Oh Plantas rojas Vienen bien Me voy a llevar Por lo menos Una De momento Si luego puedo Cojo esa otra Y ahora Vengo aquí Yes La llave Las explosivas Son si combinas Un número de veces La munición De X arma Pero Algún truco Tendrá, ¿no? A la llave A tomar por culo Yo es que no me acuerdo Cómo se hacían Los cartuchos explosivos No me acuerdo Eran como azules La caja También era diferente Vale Ahora tengo que hacer El pulecito este Que es muy fácil Hay que usar Hay que hacer Esa melodía Que suene bien Solo sé que si combinas X veces de pistola Luego te da La explosiva No sé Eh, a ver Esa es la mala Esa es la buena Siguiente A ver No, esa es la mala Esa es la buena Esa es la buena Creo que esa también Es la buena Sí Creo que esta es Abajo Sí Y esta última Es arriba Creo Sí Tiene que sonar bien Sí Sí, señor Sí, señora Dame esto Cadena de cronos Claro Claro No me cuya Esto se hace Y ya estaría Las llaves de cronos Hay el cronos Hostia La movida esta Es verdad Herramienta de plata Anda Que se han currado el nombre Oye Minas Sí, sí Give it to me Give it to me Eh Había que poner aquí La movida esta ¿No? Eh Ah, pues no Ah No, 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 no Hay que combinarla con una dorada Sí, sí, sí A ver No sé qué voy a hacer en el baúl Realmente Guardar las minas Oh Sí Y guardar la planta La palanca esta, tío No sé para qué se usaba Pero basta que la deje Para que me haga falta para algo Suele pasar Suele pasar Voy a coger esta planta Ya que está aquí Me la llevo Aunque luego voy a volver a subir aquí Cuando consiga la rueda dorada Hay que combinarla con la plateada Para poderla usar, claro ¿Y esto qué es? Que no me acuerdo Ah Ya sé para qué es Ya sé para qué es Y lo vais a ver Ahora mismo lo vais a ver Hola Nemesis ¿Qué tal? Utiliza la luz O el cable El cable Me la juego Toma, Nemesis Pilla esto Pa' ti Ala Desmayate Hijo puta Ay Me ha dejado algo El tío buitre Oh Anda las piezas Bueno Pues sirve Ala Dios Nemesis Que te den Al final las he conseguido De una manera Bastante más sencilla Si te lo sigues cargando Pues te da mejoras Para la escopeta Y demás Pero Se vaya a cagarla Que le gusta mucho Llamar la atención Ole Todos los días Llamando la atención El pesado Ay El Nemesis Tiene carencias Tiene carencias Voy a hacerlo De la pistola Oye ¿Por qué no? Ya que me la han dado Vamos a por ella Adiós Ah Esa puerta Se abre con la llave Esta No Hijo puta Levanta 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 Corre No Que me mata Me mató Estaba en amarillo Tío ¿Cómo puede ser? Me cago en la madre Que lo parió Granadas congelantes Y llamas Bueno No está mal A ver Ahora Combinamos esto con esto Ah Que es una pistola independiente Que no es que la combines con la tuya Bueno Ahora sí Esquivadiña guapa Pero bien guapa Porque por aquí no era No sé dónde estoy yendo No Por aquí no era Me he metido mal Pero bueno Aprovechemos No sé por qué estoy haciendo esto Ah claro Antes es que quería pillar la pistola Deagle Bueno Eagle 6.0 Hostia Tiene buena pinta ¿Eh? Vale Pues así Cuidado Que ahora está aquí El hijo puta Oh Dios Adiós Adiós Némesis Ja ja Vale Y aquí hay Aranidos ¿Ves? Oh Déjame pasar Hija de puta Joder Madre mía Este sitio Tenía que haber estado En el remake Tío La torre del reloj Sí Tío ¿Qué tenéis? Tenda del mercenario Se murió con la mercenaria Les mandaron juntos A una misión Un poco raro ¿No? Una joven Con una bandeja Hay una bola de cristal Give me Give me Sí Por favor Vale Una joven Con una bandeja Una bola de obsidiana Give me Give me El puzzle De las bolitas Bola de ámbar Yes Gracias Vamos a ver No me acuerdo De este puzzle ¿Eh? Diosa del pasado Debajo del cuadro Hay una bandeja Ahí va Mierda Le va sin querer A ver Un momento No No Una bola de cristal Puede ser que esta vaya aquí La de cristal Ahí Vale La de ámbar Creo que va aquí Y la de obsidiana Creo que va aquí Creo, ¿eh? No sé Igual no No Pues voy a cambiar La de cristal Por la de obsidiana A ver si Y ahora ponemos aquí La de cristal No No Tampoco es así No ¿Cómo era esto, tío? Pongo la de ámbar En el primer cuadro A ver Y la de obsidiana En el segundo Y la de obsidiana La ponemos aquí Es que no quiero mirar la solución No Y si cambio Esta cola de cristal A ver Ahí va ¿Dónde vas? Sí Y ahora Pongo aquí La de ¿Cuál hemos dicho? ¿La de cristal? Me he hecho la picha a un lío No sé ni lo que acabo de coger O sea, flipas Creo que no, ¿eh? Creo que estoy haciendo exactamente lo mismo Se me va la olla, tío Míralo Vaya publecito Vamos a poner la de obsidiana aquí Yo de pequeño me acuerdo que un amigo de mi padre Se lo pilló El 5 Mimiendo eso decía Buah, esto es la hostia y tal Cuando crecí ya me Bueno A mí el 5 nunca me ha gustado mucho No Eh... Hostias ¿Y si pongo la de obsidiana en la niña? ¿Y la de ámbar en el esqueleto? Joder, el publecito Justo Bien Ahora sí Cristal O sea, obsidiana, cristal y ámbar ¿No era? Creo No me acuerdo Sí, por favor Y ahora Ahí Ahora sí que puedo irme arriba Y por aquí queda ahí Ah, la campana Es hora de rezar, ¿eh? ¿Puedo empujarla? No Pesa mucho Pesa demasiado Toma Ya me he resfriado Minas Sí Bueno Para enfrentarnos a Al hijoputa de Némesis Gracias Vámonos Hostia Hostia Eso es para Carlos Es verdad Sí, sí Es para Carlitos Adiós ¡Ah! ¡Que me coge! ¡Cállate la mierda, hombre! ¿Qué hago? ¿Gardo? Debería guardar, yo creo, ¿eh? Creo que sí Eh... La parte buena es que Némesis No está por aquí persiguiéndome O sea que... ¡Eh! Que me dejo estas granadas ¡Coño! Pilla, pilla Pilla Creo que se va... Va a salir ahora Némesis, ¿no? ¿O no es ahora? No lo sé Sí, sí Voy a guardar, voy a guardar Voy a guardar Por lo que pueda ocurrir Vamos a guardar A ver Me voy a llevar Eh... Lanzaminas Que está ¿Dónde? ¿Dónde lo he guardado? Aquí Lanzaminas Y granadas Que de hecho me voy a llevar Todas las granadas Ahora Hacemos así Combinamos esto con esto Y combinamos esto con esto 22 granadas ¿Y esto lo puedo combinar con esto? No Vale, que sí Espérate Vamos a coger Que tengo otras 6 minas por aquí Aquí Eh... Llevo el inventario muy petado, eh Yo creo que no me hace falta tanta cosa Puedo guardar el lanzagranada Sí, voy a guardar Y la pistola también Luego ya cuando vayamos a una zona Que haya zombies Me la pillaré para probarla Para recordar como era Vale, así nos vamos Vamos a guardar Ahora guardo la cinta Y me llevo una cura Por lo que pueda ocurrir Venga Sala de Estar Sala de estar Ahora esto Y dame una cura De las potentes Esta Que creo que va a salir Nemesis Creo No me va a ir mucho caso Pero creo que sí También podía haber dejado la escopeta Y me llevo el lanzagranada Pero bueno Que más da Ahora vamos Subimos Y ponemos la movida esta Y luego al bajar Es cuando ocurre la magia Lo único Las arañas no vuelven a estar Mejor Mucho mejor ¿Dónde va a parar Hombre? Entra Ay que me pica un oído Ahora subimos por aquí Yes Of course Vamos a poner La esta Como se llame El engranaje este Herramienta de cronos Pues eso Muy bonito ¿Y qué es lo que ocurría? No me acuerdo ¿Qué ha pasado? Con eso ¿Qué es lo nuevo? No lo sé Podría haber guardado aquí Realmente Pero bueno ¿Qué más da? Ya está hecho Vale Y ahora creo que va a haber Que manejar a Carlos En breve Hay que ir a lo del hospital Creo Ah sale un videíto Ah para el helicóptero Es verdad Coño Oh viene a salvarnos Si si Aquí aquí Amigo Si si Se acabó A tomar por culo Se acabó Si si Hola chato ¿Qué tal? A ver Ahí va Ahí va Que viene El puto Nemesis Vale Vale Ahí es cuando le infecta Vale que si Y ahora me enfrento a el Hay explosiones Y cosas Y pierde la parte de arriba Y ahora está ahí Tomamadísimo El puto Nemesis Está enfadado A ver No vale Es trampa Eso es trampa Tengo el virus No Me mató Me tenía que haber curado Me tenía que haber curado Me cago en su puta madre Me voy a curar No me la juego ¿Cómo? Me están dando mis propias minas En serio Ahí que viene Que puñetazo Que viene No Corre Voy a morir Adiós Tenía que haberlo guardado Tío Si es que ya me daba igual ¿Qué más da? Tenía que haber hecho otro save Otra vez el paseíto Joder Pues está dando chungo El hijo puta Este Madre que lo parió Que viene Que viene Que viene Ala Es que derrapa Y todo Corre Se cayó No Si se vuelve a levantar Corre Oh No tengo minas No Me mató Muerto Ah no 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 Ahora si me va a matar Ah no Oh tío Tengo que traer más curas Con una cura No hago nada Tío Me revienta Pero bien Además Me va a matar Tío Me mató Madre mía Con la paliza Que le he pegado Eh Joder Muerto Me está costando Eh Hostia Pero que lo flipas Tío No Me va a matar Y con curas Que tenía Pero yo que sé Tío Es que encima Tienes el puto virus Que no sabes Cómo vas de salud Hasta que no empiezas A andar Y ves que Ay Ya le duele No Nemesis Me da igual Muere Voy a morir Voy a morir No 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 Pedazo de cabrón Oh Vámonos Dios Le quedaba Le quedaba un tiro Me llega a matar Por un tiro Que le quedaba Ahora si Vete a la mierda Corre Pesado tío Que pesado es No Solo quería hacer amigos Si si Pues que se vaya a otro lado A buscárselos Carlos Carlos Oh Carlos Oh No te mueras Encima de mi Ah Vaya a otro lado Hacer amigos Y a mi me deje en paz Joder Si si Lo sabe Estás Infectada Jill No se lo puede creer No puede Imposible Ala Ahora hay que ir al hospital A buscar su curita Y sus cosas Jill Me pongo tonto A ver Carlitos 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 Guardo Voy a guardar No me fío De nada Ni de nadie Que os pasa Panda de cabrones Capilla 06 Yo me alegro Y Esto lo dejamos por ahí Ala Vámonos A la verga Lupe Hay que ir a A donde la campana Es hora De rezar Hola Cállate Imbécil Coño De eso no decís Nada Mucho Mucho Toxicidad Pero de eso No decís Nada Cabrones Mira quien va a salir Mira Atentos Ah no Es a la vuelta Creo Es a la vuelta Es a la vuelta Si si Perdón Hay que ir al hospital Con Carlitos Hay que ir Que fallo Más tonto Me he equivocado De lado De ahí el fallo Bueno Me llevo un bocadito De araña Oye Nunca viene mal Hola Que tal Buenas tardes Y ahora Esto lo empujamos No No la voy a matar No la voy a matar Luego Si acaso A la vuelta Si me sobra munición La mato Pero ahora mismo no Hola Chavales Solo estáis vosotros dos Ah no Viene otro por allí Mírales Mírales Venga va Venid Vengan 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 Para acá Acérquense Amigos Buah Ya ha quedado uno Bueno Ah no Han quedado dos Me suda la picha Me sudáis Toda la picha Hostia Si van a salir Los hunters Van a salir Los hunters Que rico Por ahí viene Ahora el primer hunter Vale Tomad por culo la cabeza Ah no No se le ve Pero que gritas Alá Alá Hijo puta Espérate que ha venido otro ¿De dónde coño ha venido este? ¿Ya? Alá Sí Adiós Grande Carlos Dice Bueno Dura la munición Si en total A Carlos Lo vamos a usar una vez O dos veces No me acuerdo ya Tenemos Esta movida Medicinas Y nada más Voy a coger este spray Que lo he visto Ya que está aquí Y lo vamos a guardar Por lo que pueda ocurrir Y me meto Por aquí Por si hace falta Más que nada Lo pillo Porque luego creo que a Jail No le das esos objetos Me parece Ah es verdad Que aquí había que coger El ascensor Y esas vainas Diario del director Sí Anda Qué bien Balas de pistola Bueno Dámelas Parece que aquí ya ha buscado Alguien ¿Ha dicho? Grabadora Ah Sí 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 Hay que usarla aquí ¿No? Ya hay luz Y nos vamos para adentro Pase Pase ¿A qué piso quiere ir? ¿No? ¿Ves? Eh Vamos primero para arriba Luego ya bajaremos Hay que bajar Igualmente O sea que No sé si irá arriba Primero Comer cabrones Ay que viene Que viene Se ha desmayido Loco Vale Mira este El despistado de la vida Ala ¿Estás vivo? Pesado Muere Muere Ala Se acabó Ah Aquí había que hacerlo De las mesitas ¿No? No era en esta planta Me suena a mí Nicolai ¿Ves? El flipado El traidor Es un traidor Eh Eh No puedo coger eso Son balas ¿No? Ah Gizmi Gizmi Por si acaso Oh pobre hombre La ha reventado toda la madre Y no tiene nada No le puedes Examinar Ni nada Ah Había que coger esto ¿No? Llave de la enfermería Sí Una foto Y creo que ya Seres secretos En forma De Eso Pues Nos vamos A la verga Lupe De aquí Vamos Vamos Nos vamos A la verga Lupe Creo que me deja Un pasillo ¿No? Me suena Sí Este de aquí Y había que entrar En una habitación Y en la otra Había que hacer un puzzle ¡Aaah! ¡Pero que no gane! ¡Corre, corre! No puede No puede La Virgen Santa Los gusanitos de seda Ahí Sí, por favor Y esto había que moverlo Pero claro No me acuerdo Dónde era No sé si era En la esquina esta O En la de aquí abajo No lo sé Vamos Empújalo Empújalo Carlos Dios mío No sé si era Ahí o aquí No me acuerdo Vamos a hacer la prueba Es que no quiero ir Donde los gusanos Donde los gusanos Está la solución Pero paso Paso de entrar ahí La verdad No, ahí no era Creo que era Creo que era En la que he dicho En esa de ahí Puedo intentar Entrar donde los gusanos No quiero Pero Vamos a entrar Que viva la acción Hijos de puta Vale, vale, vale Sí Ah, está Espérate Vale Creo que ya sé Donde hay que ponerlo Creo Hay que ponerlo Hay que ponerlo Aquí En esta Creo, eh Vamos a intentarlo Vamos a probar Porque allí Creo que no es Creo que no Y creo que se abría El cuadro ese O que es lo que ocurría No me acuerdo Ponlo ahí Ahí está Efectivamente Es el cuadro Hostia Si el código ¿Cuál es? Ah Creo que está En Hay un científico Aquí en la Sala de los gusanos Me parece que es el Que tiene el código Y si no hay que ir Al sótano No me acuerdo No me acuerdo La verdad Tiene un trozo De papel Están escritos Los números 3, 2, 5 ¿Ves? Que sí, que sí Que sí 3, 2, 5 Son 3 cifras Entonces No creo que te haya Que poner un 0 Primero, ¿no? 3, 2, 5 Lo confundí con otro puzzle Pasa nada A mí me pasa Constantemente Hala Nos podemos ir al sótano Hay que hacerle La vacunita Jill Pobrecita Qué lástima Tío Vámonos Abre, abre Abrí, abrí No me rompa La pelota Carlos Me voy a equipar No Aquí para esta Por lo que pueda pasar Al menos 3 Por favor Sí, señor No hay hunters O es cuando vuelva Sí, es cuando vuelva Tienen que salir Uno menos A la verga, Lupe Por querer tocarme Los cojones Le podía haber pegado Un tiro al explosivo Si me hubiese dado prisa Pero bueno Plantas Me vendrían muy bien Para Jill Para tener Por si acaso Porque me he quedado Bastante jodido de curas ¿Eh? ¿Y esto? Un cierre complicado Y no se puede abrir Bueno ¿Y qué lo hacemos? ¿Y qué tú quieres Que yo le haga, hombre? ¡Ah! ¡Oh, no! Van a salir los hunter gamma ¿Eh? Cuidado Yo no digo nada Y lo digo todo Pero van a salir ¿Esto qué es? Ah, la base ¿Esto se combinaba? ¿O no era esto? No Recuerdos vagos Recuerdos vagos que tiene uno A ver Que hace ya un tiempo Que no lo rejuego Este resident Se ha interrumpido La corriente Pues muy bien Interruptor de suministro De corriente Activas No me quedan No me quedan No me quedan No me quedan más cojones A ver Y luego salen Los sapos Mirad Que majos Están ahí Tranquilamente A su rollo Se puede ajustar La base media Puedo hacerse así ¡Pim! A ver ¿Cómo era esto, tío? Se tiene que quedar En el punto amarillo Ambas dos No Espérate Voy a dejar el tres así Un segundo Abajo A ver A ver Hostias No ¿Y la A? Terrible El puto puzzle este Mierda ¡Oh! ¡No! Mierda A ver ¿Y el dos? ¿Qué es lo que hacía? ¡Hala! A ver Un momento Él se suma a uno Espérate ¡No! Mierda No lo quería hacer así A ver ¡Oh! Ya está Abajo Derecha Abajo Derecha Abajo Era ¿No? Bueno El que es terrible Es el puzzle Que viene luego Cuando llegas a los laboratorios Y esas movidas Ese puzzle Si que es terrible Ahora A correr Que vienen Que vienen El del agua Ese El del agua Ese Digo yo ¡Oh! Me he equivocado Mejor de puta Controlado No pasa nada A ese me refiero yo Al del agua El que haces luego En los laboratorios Menudo puzzle Y esto no se puede abrir Joder Pues es sospechoso ¿Eh? Cúrate Carlos Hazme el favor Vámonos Ya me puedo ir Ya realmente aquí No hay nada más Hay que ir a darle La vacuna Agil Pobrecilla ¡Aaah! ¡No! ¡Hijo de puta! A ver ¡No! ¡Hijo puta! ¡Joder! ¡Tío! ¡Que me revienta! ¿Cómo me ha dejado? Tenía que haber disparado ahí Macho Se me olvida Lo de los explosivos Tío Se me va la olla Se me va toda la fresa Jill mamasita Valentine Esa Esa misma Hay que ir a curarla Hay que ir a aplicarle La vacunilla ¡Oh oh! ¡No! ¡No es necesario! ¡Cabrones! ¡No! Mira como me han dejado ¡Ay! Que no puedo ¡No puedo! Tengo un amatoma Muy malo ¡Dios mío! ¡Cómo duele! Me aplico el spray Paso lo cogió antes Le duele Le duele Al pobre Carlos Sí Le han hecho pupita En esta A puntito De hacerme el instaquiles He visto que hacían así Para venir Y digo Uy Voy a morir Me da a mí ¿Eh? ¡Hala! Curao Vámonos Carlitos Hijo puta Hijo puta Oh oh Y se va a convertir En chocapito En chocapito En chocapito El hospital Y si no corres Pues eso Te conviertes En chocapic También Y se va a convertir Eso En chocapic Nada Muy bien Muy bien Muy bien Oh Qué explosión Vamos a por Jill Que ya nos vamos A ir con ella También O sea Hay que venir Ahora por aquí Que nos vamos Al parque Hay que hacerlo Del parque Es verdad Vale No Gusanitos De seda Joder ¿Ves? Ese enemigo Que no haya estado En el remake Pues me da igual Pero que no esté El gusano grande Vamos a hacer esto Que si no A Dante Le da un dolor Venga Vamos a matar Una arañita Que le gusta El parque En el remake El parque Si que hubiese molado Los gusanos Estos de mierda Chiquitillos No Eso es un enemigo Que me da un poco igual El gusano grande Si que me hubiese gustado Verlo Que hubiese estado El parque Cuidado que viene Que viene El flipao Y Nemesis Así Me hubiese molado Verlo en el remake Con esta mutación No el bicho raro En el que se transforma Tío Que eso parece De todo menos Nemesis La verdad Así hubiese molado Mucho verle Y pelear con él Así Con esta mutación Pero no El leaker gigante Ese en el que se convierte Vaya Vaya tela No me moló Mucho La verdad Me hable por donde viene El hijo puta Que cabrón Parece el Nemesis De la segunda peli En el remake No hombre No En cuanto a diseño El de la peli Se parece más a este Al del juego Pero No sé No me mola mucho Como han tratado A Nemesis En el remake La verdad Cuando Tengo que ser crítico Con el trabajo Que hacen Lo soy El 2 me pareció brutal Un remake increíble El 4 igual El del 3 Muy mejorable La verdad Y es buen juego No está mal Pero Cállate Cállate No charléis tanto Hola Jill Madre mía Cómo nos ha dejado Nemesis Nos ha partido La madre Vamos a ver Bueno Espérate Bueno La ganzúa Me la voy a llevar No sé por qué La estoy dejando Y me voy a llevar La escopeta Por si me hiciese falta Vale Pilla una cintita Por aquí Y vamos a guardar Por lo que pueda ocurrir Sí, por favor Ahí estamos Lo de Carlos Ya nos lo hemos quitado Encima Ahí Vale Vamos a guardar La cinta Y nos vamos Vamos al parque Pero no al de diversiones Precisamente A matar muertos vivientres Ahí va Está por ahí El flipao Es verdad Que aquí se ha cagado La puerta Y todo Mira Nemesis Que te den ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues eso Que te den Buena esquivadiña ¿Eh? Os ha gustado Yo lo sé Yo sé que sí Y ahora viene otra vez El flipi Adiós Flipao Me voy al parque A ver al gusano Va a salir el gusano ¿Eh? Va a salir el gusaninchi Y hay que reventarle la madre Ay Aquí ya hay una araña menos Bueno, no No hay ni una araña De hecho Porque viene el cabrón este A perseguirme ¿Y aquí hay gusanos? No, no hay gusanos Pero Nemesis viene Ah, no, no viene Bueno Mejor No da guerra Hay zombies Mira Qué guapo Joder Cómo dispara ¿Eh? Está vivo el cabrón No te lees como hace vista Aparta, hombre Si a estos no hace falta matarlos Y por aquí no voy a pasar Ya Ay, que me tengo que meter Mierda Pues por hablar Por hablar Pero mira Les hago la esquivadiña Ja ja Imbéciles Hala Vamos para adentro Da más posibilidades de crítico en la cabeza Esta pistola Bueno Hola, buenas tardes Pues mira Aquí no podía haber pasado con Carlos Ahora que lo estoy pensando El de los huitos largos Sí, sí, dame cinta Porque no es que tenga mucha La verdad Otra foto Madre mía Todo lleno de fotos del desastre ¿Eh? ¿Todo qué? Ah, minas Bueno Bueno Por si acaso Y la llave del parque Hala Vamos a guardar cosas No voy a guardar ¿Eh? Otra vez ¿A qué? Si he guardado ahí al lado Guarda esto Guarda esto Y... Ya ¿Tengo más balas? No No tengo más balas de pistola Espérate Rápidamente Creamos unas pocas Por lo que pueda ocurrir Si de esto me va a sobrar al final Pólvora de esta O sea que ¡Hala! Me voy con más de 100 balas Guarda eso ahí Vámonos To the park Eh, espérate ¿En esta taquilla habrá algo? Ah, mira Más minas Ojo, eh Pues a guardar Guardémoslas Why not Eh... ¿Dónde he dejado las otras? Ah, y la manivela me va a hacer falta O es un vago recuerdo que tengo La manivela Eh... Esta ¿Me va a hacer falta? ¿O no? No Yo me la llevo Por si acaso ¡Ay! Muere cabrón Está vivo, eh Está vivo el perraco ¡Hala! ¡Descartar! ¡Yes! Por supuesto ¡Hala! Vamos para adentro Y aquí hay gusanitos Pesaditos A mí me sonaba Que aquí había perros Me sonaba Creo que es por esa puerta De ahí O por aquí abajo No lo sé A ver, vamos a probar la puerta Ahora hay el gusano Se me tira encima el cabrón Ah, pues sí que se abre Bueno Vamos a probar por aquí A ver qué hay Que no me acuerdo Bien Ah, aquí está el puzle ¡Oh, Dios! Sí, sí Dame, dame plantas Dame plantas Que estoy jodido Lo que sí que necesito Es pillar rojas Tenía que haber pillado Las de la... Torre del reloj Tenía que haberlas pillado Y esto no hay una manera Para bajar aquí O es cuando vacíe el agua Ahí No, pero... No, no No puedo... No puedo cancelar Y ahora escupe La del medio ¿Ves? Así no es el puzle El puzle es Tal y como viene aquí Vale, las dos negras Arriba a la derecha Blancas abajo a la derecha Pues venga Justamente la que no te sale ahí En el dibujito ese que veis ahí A ver Hay que mover esta 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 Oh, no Es verdad Que hay un máximo de movimientos Vale, pues ahora lo pensaremos mejor No ha pasado nada Ya, ya Lo sé A ver Tenemos que mover Esto así Esto así Y creo que ya no hago nada No Hay que plantearlo mejor Sí Por favor Sí Dios mío Ahora me va a salir Ahí Ahora sí Ahora sí Ahí la llevas ¡Hala! Vámonos Corre Jill Rapidez Por favor Y aquí que salen Gusanitos Tía El gusano está por ahí dando guerra ¿Eh? Y caen los gusanos Iban a caer ¿Eh? Se ha visto la sombra Pero no les he dejado actuar Soy más rápido Que el viento Aquí estamos en el parque Mira el zombi Qué majo, ¿eh? Ah, cerebro Ah, plantas rojas Dios mío Sí, 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 sí Give me, give me Give to me Give to me Give to me Ahí Me sirve ¡Hostias! Hago esquivadinha ¡Así! ¡No! Hijo de puta Cabrones Hostias Que viene el otro Mírale, mírale Cómo sale Cómo salen En plural Tenía que haber ido Al otro lado primero Mierda, tío Mierda Está la llave En el otro lado ¡Ah, hijo de puta! ¡Corre! No No, 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 no Tío Fatal Joder Por venirle confiado Tenía que haber ido Al otro lado primero Me cago la puta Bueno Pues nada Les podía haber disparado Pero yo que sé Tío Yo que sé ¡Hostias! ¡No, tío! ¡Hijas de puta! Espérate que me envenena Y todo, eh Te veo un problema Siempre Mira que monas Las arañas Siempre Jugando Resident Es lo que hay Mira que monas Sí, monísimas Podían ir a tomar Por culo ¿Cómo voy de salud? Ah, y sigo en cuidado Muy bien Estupendo Eso es porque He estado a puntito De poner la salud En naranja ¿Qué? Vale, si jugáis Este Resident Acordaos Que lo mejor Es meterse primero Por este otro lado Por aquí Que estará la llave Que me he dejado Me había olvidado, tío Y luego hay que venir aquí Bueno Qué paranoia Mírale ¡Muere! Bueno Cabecita loca Uno menos A ver tú No, este no Este no ha explotado ¡Joder! Es que no me corto, eh Me suda la reverenda Picha Ah, la muerto ¿Muerto también? Muerto también Y ahora tú Joder Eran cuatro y hizo Los pobres Sí Los cuatro Con el mismo diseño Quintillizos Uno Dos Tres Cuatro No Cuatro Me he cargado Me he cargado cinco No sé No he hecho ni los cuentas ¡Ah! Mierda ¡No! ¡Qué te den! Desgraciado Cos de puta Mira lo que había ahí Tío ¡Ah! Que hay otro aquí Qué bien Tiene algo en la mano Una nota F No, no O igual sí Sí Igual sí Estoy en amarillo Y me hace el ataque ese Y me mata Me crea que tenías que estar en naranja Rojo Los putos Hunter, eh La historia se repite, tío La historia se repite Yo creo que en cada Resident En cada Resident siempre me tiene que matar Un Hunter haciéndome la ejecución esta mortal Sus putos muertos Vamos por este lado Bueno, que hay hunters aquí Pero What the fuck Es verdad Que este juego cambia, tío ¿Y aquí qué va a salir? ¡Ah! ¡Estupendo! ¡Fantástico! ¡Ah! Me he traído la mano Y yo creo que por eso han cambiado Porque han dicho ¡Uy, cuidado! ¡Ah! ¡Imbécil! ¿Dónde vas? ¡Vas! Déjale que venga Déjale Ven, Hunter Ven No temas ¿Por qué temes? ¡Oh! ¡Me ha engañado, hijo puta! Me dio Me has hecho gastar una bala de más ¡Cabrón! Hay que venir aquí para coger la llave Y luego Una vez hagas toda la movida ¡Oh! Bueno Venga Vale Una vez hayas hecho todo Te dan otra llave Con la cual abres este candado ¿Tiene sentido? No Porque yo cojo Y le pego un tiro al candado Pero bueno Uy Que me equivoco Está bien Si ellos lo dicen Nivel de cabreo subiendo Bueno Un poco Me jode más que nada Porque tengo que hacer lo otro Oye, pero tú no tenías que tener la llave Ahí, ahí Dámela Anda Imbécil ¡Hala! Vámonos para el otro lado Venga, va Vaya tela Esta vez sí que vamos a poder abrir aquí Esta vez sí ¡Hala! ¿La rechazas? Sí, hombre, claro Por supuesto Aquí estamos Mira, mira Cuántas cosetas ¿Verdad? ¿No había un baúl aquí? ¿No? ¿Cómo que no? Pues yo juraría que sí Dame el tubo de hierro Vale Hay que usarlo Ah, está aquí dentro el baúl Creo Creo Quiero creer Sí ¿Dónde está ahí? Bueno Sí, sí Píllalo, píllalo Ahora haremos un guardado ahí, eh Ahora haremos un guardadito ahí Donde está La cinta Pum Esto ahí Esto ahí Guarda Esto ahí Y esto ahí Y me voy a llevar los cartuchos Ehm Coño, pero aquí no hay nada Es en la otra sala Donde tengo que hacer algo Era darle a la chimenea Con el tubo este Me parece Me suena A ver Guardas Claro Pa' eso hemos venido, hombre Cementérido 08 Ala A unos Y aquí me interesan las dos pólvoras Pero sobre todo las amarillas Son las que más me interesan Esto era Aquí, ¿no? Ah Cabo en su puta madre Necesito el mechero I need the mechero Un hijo de la gran perrita, eh Pillemos el mechero, pues Que está, ¿dónde? No, para el otro lado Está Aquí Ala Que tenía que quemar los restos Se me había olvidado Ese pequeño detalle Se me había olvidado Aquí Pum Bien Suena a destrucción, eh Suena a destrucción Várgame Dios ¿Ya? Ala, uy, bien Ya lo necesita este mechero Lo tiras Pues tíralo Por culo ¿Para qué lo quiero? Y ahora El tubito Dale ahí, dale ahí Arme ahí Reviéntalo ahí Muy bien Muy bien, Jill Es más polifacética Ella Eh, me voy a llevar Estas dos polvoritas De momento Que son las que me interesan No sé para qué llevo la pistola En verdad Tírate los cartuchos No sé para qué No sé para qué llevo la pistola Pero bueno Si ellos lo dicen Vale Y ahora aquí Anda, mira Granadas Por un lado Dámelas Por favor Un lugar para almacenar armas Pero no te creas Que hay un Yo que sé Llave del parque Esta es la llave Con la que se abre el candado Que os decía yo antes Mira a este señor Has caído bien Está a gusto ahí, eh Te falta el cafelito No, no se puede hacer nada No se puede interactuar Se ha configurado En el modo automático Eh ¿Y qué? ¿Y qué me quieres decir? Fax del cuartel general Tal, tal, tal Y esto Informe del supervisor Me alegro Ya está, ¿no? Ya me puedo ir a la verga Tengo un mapa Ah, no No lo coge ni nada Pues vámonos Ah, mira Sabía yo Sabía yo que algo tenía que pasar ¿Quién es? Todos los supervisores Misión terminada Retirán inmediatamente Repite Todos los supervisores Retirán inmediatamente ¡Claro! Se ha escuchado ¡Tah! Está Homer por ahí Está Homer por ahí ¡Tah! ¡Hala! I'm quite impressed You've managed to stay alive Up until now Este es Nikolai ¿No? Es el flipao este Es un flipao Vamos a Guardar cosas Y... Y se viene Se viene Ya sabéis Se viene un colega Ahora A ver ¿Dónde está esto? Lanza granadas Y me vas a dar Las granadas explosivas Entonces Hacemos así Así Esto Lo voy a combinar con esto Por lo que pueda ocurrir Guárdate esto Por aquí Y esto Y esto Guardalo de momento Creo que si a esta mezcla De B más B Le pongo una C Me daría munición explosiva ¿No? Creo que se haría Sí Creo Creo No me hagáis mucho caso Ah Que tengo más aquí Pues dámelas también Y me va a llevar Un par de curas Uy O son demasiados No te da La BBC Es verdad El BBC No sé No sé si se podría Sería cuestión De probarlo luego Eh Espérate ¿Para qué coño Quiero las balas de pistola? Ahí Echa un vistazo Si quieres saber Las combinaciones Al manual O por internet También se puede Vámonos Si va a salir Si es que va a salir El gusano Si lo sabemos todos Ahí viene What's going on In this town Cae de El gusanito ¡Hostias! Jota ¡Ah! Déjame 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 salir Por favor Dale Ah, no me ha hecho tanto Es un mierdecilla Y aquí Había que matarlo O simplemente Había que esperar A que esto se cayera No, hay que matarlo Hay que matarlo Al cabrón Merda ¡Me va a rodear! ¡Oh! No se puede evitarlo ¡Hostias! ¿Sale o no sale? Me la quiere jugar, eh Me la quiere liar El cabrón ¿Dónde está? Ahí viene Ahí viene Pero Pero No No Ahí va Ahí va Ahí va Dale, dale Repártelo Plomo Joder Bueno Me va a esperar aquí, eh Parece una zona un poco más abierta Lo único Lo único la cámara Come granadas Cabrón Que me sobran ¿Dónde vas? ¡Hostias! ¡Vengo preparado para ti! ¡Joder! ¡Joder! A ver ¿Dónde va a salir? ¡Allí está! Pero ¡No, Jill Pero ¿A dónde apuntas? ¿Ya? ¿Se murió? Ahora no puedo pisar el agua Ahora no puedo pisar el agua Si piso el agua ¡Estoy jodido! ¡Sal! ¡Sal! ¡Nah! O es que se pueden caer Estas movidas Si le pego un disparo Efectivamente Para electrocutarlo Haces así Lo maté ¡Hostias! Pues no me acordaba yo De esto de las farolas, eh No recordaba que se podían tirar Esas farolas, tío Bueno Pues para otra partida Ya lo sé Lo malo Que si pisas el agua Pues bueno Atenta a las consecuencias ¡Ahí va! ¡Adiós! Me he cargado a vuestro padre O a vuestra madre Lo que cojones sea ¡Epa! ¡Ahí va a ir la esquivadinha! ¡Ahí va a ir! Esquivadinha gusanera ¡Sí, señor! Vale La parte mala Es que no puedo pasar por un baúl Aunque Aunque Tengo aquí una planta Que me he guardado antes ¡Nye, nye, nye! Tengo aquí una plantita A ver Mírala Y voy en cuidado Pues ahora mismo me la tomo Y ya estaría Y ahora van a salir Los Hunter Gamma Que me dejé vivo Los tenía que haber matado Por si acaso Pero bueno Algo intentaremos ¡Hostias! ¡Hola! Adiós Flipao No sé si estarán vivos Igual es otro enemigo Igual ha cambiado Que también podría llegar a ser No Ah, bueno Esto les duele Coño, pero ese Toma Por si te pones tonto Pero es posible ¡Hala! Para adentro ¿Y aquí habrá más enemigos? ¿O no? No lo sé Puede ser que sí ¿Eh? Puede ser que no Mejor Más tranquilidad Vamos a ver ¡Hala! Abierto Yo le pego un tiro al candado Tío Ya necesita la llave La rechazas ¡Ey, yes! Pase, pase Y ahora sale el colega ¿No? Si no mal recuerdo No hay nada aquí Ni balas Ni nada De la Magnum Que me vendría muy bien Cuidado, cuidado Que viene No ¡Hala! Puedo saltar O tirarle ¿Qué hago? ¡Hala! Te irá para abajo Hombre Que eres un pesado De los cojones Si saltas Creo que apareces En un lado Del laboratorio En el que Pues tienes acceso A otras cosas ¿Sabes? Pero ¿Qué más da? Es en esa puerta Pero me voy a meter En esta Creo que era en esa O esa era La sala segura No lo sé No lo sé No lo sé ¿Qué hace aquí? Ya te has tomado Un whisky No bebas Te lo tengo dicho Se ha tomado Un whisky A mí que no me diga Que no ¡Ay! La taquilla Que falsa Me cree que se iba a abrir O algo ¿Qué tenemos aquí? Que lo estoy viendo Llave de las instalaciones Me sirve Vale Vamos a hacer lo siguiente Vamos a Guardar el lanzagranadas Me voy a llevar La cinta Que está ¿Dónde? Aquí No tengo más cintas Guarda esta cura La ganzúa No sé si me hará falta Para algo más Me voy a llevar Este spray Así lo guardamos también Vamos a coger La nota No sé para qué Pero la vamos a coger Es que lo siento Pero ya lo tengo muy leído Y no me apetece leerlo otra vez La verdad Tocaría guardar Vamos a guardar Vamos a hacer un save aquí Por lo que pueda ocurrir Guardemos pues Ah mira Más cinta Bueno Venga Está bien Ya que está ahí Aunque guardar Guardaré esta Y un par de veces más Como mucho Calculo yo Una o dos veces más Guardaré No creo que guarde mucho más Sala de Reposo 09 Veriguos Vale Pues si he venido por ahí Pues me voy a meter Por esta otra A ver dónde llevaba No me acuerdo Estamos en el día Del no me acuerdo Pero es que es verdad Mira que me ha pasado Este resident Pues con esta Igual es la quinta A ver No son muchas Pero coño Está bien Habría que hacer el puzzle de mierda Este Es verdad Esto es un puzzle Total o warripey La verdad Adiós No Así no es Es que esto Si te lo haces Si te haces esto Pulsas el botón Y ya te quedas tranquilo Un lector de tarjetas O sea que el ascensor no funciona Vale Pues me voy a ir a otra puerta Porque aquí creo que no puedo hacer nada De momento Imagínate en la época Lo que fue ese puzzle ¿Cuál? ¿Este? No pa' tanto El que viene después El del agua Eso sí que es un coñazo Ese puzzle sí que es un coñazo Además Es random En cada partida Tiene No sé si Ay mierda Me he equivocado Tiene no sé si Tres o cuatro combinaciones posibles Ah mira Era la llave Lo que había que usar aquí Ah bueno El del agua digo Ah sí sí Lo era lo era Doy fe Doy fe de ello ¿Qué es esto? Un disco del sistema Muy bien Ah Mira cuántas curas Luego si acaso Tomad Para vosotros Jugadores Morid cabrones No me corto No me corto Desgraciados Eso ha sido un disparo doble Muy guapo Ay no he guardado la cinta Imbécil El ascensor creo que no se puede O si se puede A ver Si si se puede Si Si se puede Vagos recuerdos Que tiene uno ¿Y qué le vamos a hacer? Oye Si por favor Vale es arriba y abajo Punto No hay más Estos laboratorios Si que tengo que admitir Que me resultan un poco extraños Al lado de los laboratorios Que pusieron en el remake Por ejemplo Aquí es donde hay que traer La muestra de agua Quiero recordar Oh Vale Más cartuchos Bien Hostias Mierda No me he fijado Que había unas escaleras ahí Corre Y miren los flipados Si si Venid venid lo que queráis A tocarme los cojones Vamos No Esa os ha gustado Esa os ha molado Y no me digáis que no No los mates Que tienen sentimientos Ojo Edels Tienen sentimientos Mira Se los quito de golpe Los sentimientos Esa doble os ha molado No digáis que no Porque estaríais mintiendo Claro A ver Creo que se viene el puzzle Que a todos nos gusta Se viene el puzzle Que a todos nos pone calientes Como peglillas Muestra de agua Que rico Que rico Muy rico Si si Y puedo llegar a conseguir Un lanzacohetes Con un disparo O dos disparos Me parece Así que se intentará Toda la pólvora amarilla Y de la roja También Alerta Agua contaminada En proceso de bloqueo De la zona Que si Que si Que si Que te calles En la ranurita Cabría una tarjeta De plástico Ahí Que esto creo que es Para luego Lo que digo Del lanzacohetes Para poderlo conseguir Creo que había que usar Esto aquí ¿No? Ahí Todos muertos A ver No hombre Pero Bueno Te tiene que sacar Aquí Que si Que si Me parece estupendo A ver A ver No 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 Creo A ver Sería Pip Pip No Ahí falta un trozo Espérate A ver La azul A ver Yo la muevo así No me sirve Y la muevo así Tampoco me sirve La muevo así Tampoco me sirve Tampoco Tampoco me sirve No A ver No Ahí me puede llegar A servir A ver Pero creo que Tengo que cambiar La roja A ver Ahí no me sirve Ahí tampoco Ahí tampoco No La roja no Desde luego No 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 La roja estaba Bien como estaba Bueno Bueno A ver A ver La amarilla Quizás Sería A ver Igual ahí A ver Puede ser Puede ser No No va a salir Vamos a comprobar Eso bien Eso bien Eso bien Eso bien Eso ya no Vale A ver Si 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 ya lo se Que es diferente El caso es A ver Creo que está hecho Creo que está hecho Y sin guía Ni pollas Soy puto amo Ala Muy bien El agua es segura Si Anda Vale Pues nos podemos ir A ver Un momento Dame 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 Give to me Give to me Give to me Y así hacemos Un experimento Que quiero hacer Quiero hacer An experiment Ya tu sabes La discoteca Vámonos Vámonos Yel Se ha dado bien El puzzle Bueno Ha estado un poquito Bueno Un coñacillo Pero me lo he hecho Sin guía Ni pollas A ver Un momento Que quiero comprobarme aquí Una movida Esto ya es simplemente Bueno Testeo Que quiero hacer Dame esto Dame La máquina Donde está la máquina Donde la he guardado Donde la he guardado Cabrones Aquí Así Un momento Vale Vamos a combinar Esto con esto Y ahora Esto con esto Y ahora Esto con esto Ah no No puedo Igual si hubiese combinado Los tres No lo se Ah pero así Si puedo Ay me va a dar Balas de pistola Verás Mira Todo balas de pistola Buah Me cago en su puta madre F De las gordas No F no Si cartuchos me sobran Si ya ves tú Pero quería ver Si sacaba Pues Cartuchos explosivos Tío Que no me acuerdo Como se hacen Pues nada Pues yo que se Que decepción Tengo aquí B y B Pero es que La B y B No la puedo combinar Tío Con esto Y si yo hago Otra cosa Y si yo hago Estoy haciendo experimentos Bienvenidos a experimentos Con reclux A ver Y si yo hago así Y ahora hago así Pues tampoco Bueno Pues nada Que le vamos a hacer Y creo que también Se pueden hacer balas De Magnum Pero claro Hablando de Magnum Creo que la voy a necesitar En breve Creo que la necesito En breve O sea que Dámela Magnum Y sus balas Y ahora Combina esto Con esto Esto Con esto Ahora Madre mía Flipa Guarda esto Aquí La ganzúa No se si la voy a usar Pero tampoco La quiero dejar Que tengo por aquí Que me pueda llegar A interesar Pues nada Curas Pero luego Luego Voy a Voy a comprobar una cosa Voy a comprar una cosilla Vamos a ver ¿Quién hace esos ruidos? Me cago un dios ¿Eh? Me cargan los hunter No me toquen los cojones Vámonos A ver A ver ¡Hijo puta! ¿Será posible? ¡Morir! ¡Sal! Y tú también vas a morir ¡Hijo de puta! ¡No, no, 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 no Me va a morder Ah, pues no Porque es tonto Es tontísimo Cómo me desahogo ¿Eh? Cómo se nota Que ya queda poco Para acabar el juego ¿Y ese dónde va? ¿Le habéis visto? ¡Mírale, mírale! ¡Mírale! Como la aprieta Muestra un mensaje De error ¡Quietate, quieto, hombre! ¡Coño! Vive alterado El tío, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta De eso? Voy a ir a mirar Una cosa Dale, dale Yes Que no me hago yo La pinga un lío Que también me hago La pinga un lío Con frecuencia, ¿eh? Ahí estaba la puerta Que se... Bueno, que se abrió No sé si está abierta Creo que todavía no Falta por hacer algo ¡Ah! ¡Quieta! ¡Hostias! ¡No, hombre! ¡Joder! ¡El cerdaco, tío! Hay un lector de tarjetas De acceso O sea, ¿para esto? ¡Ah, no! ¡Ah! La tarjeta de plástico brilla Parece mostrar una especie De código Sí, pero no es esto Debe ser luego Luego puedes abrir ahí Y es lo que te lleva El lanzacohetes Eh... A ver Creo que por aquí Sí que me dejé algo, ¿no? Me dejé una puerta Que tenía que hacer El puzzle de... El puzzle del agua Me parece Un lector de tarjetas De acceso Pero no tengo La tarjeta todavía ¿Y entonces? ¿Tengo que ir a la puerta Sí o sí? Pues puede ser, ¿eh? Puede ser O sea, que voy a dar Una vuelta estúpida Pero bueno Quería comprobar Lo de la llave Y eso Antes de liarla Ahí va ¿Dónde vas? Que se pasa Pues no sé Como no se abra Esto ahora Hostia, es que me falta, tío Cuidado, eh Estoy en cuidado Naranja, además En naranja, además Pues no pasa nada Nos curamos Ahí Bien Pues dónde tenía yo que ir, loco ¿Me he dejado algo arriba? ¿En el ascensor? Creo que no A ver Me he perdido, eh Un poquito solo Ahí no puedo bajar ¡Hostias! ¿Dónde vas? Mira Tengo los cartuchos En oferta No sé Yo ya pruebo cosas Por si acaso ¿Qué me he dejado, tío? ¡Ay, ay! ¿Dónde vas? ¡El imbécil! Mira cómo sabe escupir El puto zombie Hijo de puta No sé ¿Qué me falta, tío? ¿Qué me falta? ¿Cómo puede ser que me haya perdido de esta forma? ¡Dios mío! Aquí no puedo hacer nada más Instrumentos de veterano ¿De veterano ponía? ¿De veterano? Instrumentos de veterano Pero... ¿Cómo? Es lo malo de jugar un juego de hace tanto tiempo Se te olvida todo A ver Yo este juego Me lo he pasado unas cuantas veces Pero lo que es rejugarlo Pues sí que es verdad que hay tiempo Que no... ¿Sabes? Al agua se aplican rayos ultravioleta Pero, tío Control del agua Ok ¿Y qué? Espérate Espérate Que me he perdido Dios mío No puede ser, ¿eh? ¡Qué decadencia! Y por otra parte Es lo bueno Que lo tienes casi nuevo ¿Cómo casi nuevo? Ah, que lo vuelves a vivir Podríamos decir, ¿no? Bueno Para mí estos Resident No es volverlos a vivir Pero Como son juegos De los que nunca me canso Lo que pasa que Pues eso Sí que hay veces Que dejo mucho tiempo Desde que me lo paso Hasta que me lo vuelvo a rejugar Pero cansarme de estos Resident No me canso Me puto Felipan Y ahora mismo No sé dónde tengo que ir ¿Qué te parece las movidas? El caso es que tengo La llave Con El trocillo de plástico Este preparado Y el disco MO ¿Qué pasa? ¿Lo tengo que combinar? No, no No Me había extrañado Pero yo qué sé, tío El ordenador ese No puedo hacer nada Aquí parece que no hay nada En este piso Algo me dejo En algún otro piso Algo me dejo Aquí está la puerta No se puede abrir tampoco Energía del sistema Listo Control de agua Activada Para abrirse requiere Verificación manual Se ha cerrado Con un sistema Y luego donde el gas No puedo hacer nada Tampoco O sí Voy a ir donde el gas Que de las habitaciones Que quedan Es la que más Me cabrea un poquito De que pueda haber algo ahí Vamos a venir donde el gas Venga Algo hay que hacer donde el gas Es que si no Otra cosa No me lo explico Qué pérdida más tonta En un momento ¿Eh? Flipa A ver Vamos a ver Si yo le doy aquí Pasan cosas Yo le doy ahí Y se cierra Esta y se activa la tal Entonces Ah Que aquí hay dos botones Que no los había visto Qué imbécil No había visto el otro botón Error mío Señoras Señores Perdonen ustedes Dale así Y ahora Le doy aquí ¿No? Y ahora Vengo para este lado ¡Ah! Y me pego una hostia A ver Lector de tarjetas Pero no tengo tarjeta Pero esto no es la tarjeta de acceso Lo que lleva la llave Eso no es una tarjeta de acceso ¿Me estás contando? A ver No No, no No lo es Bueno Pues aquí hay que hacer algo Hasta que no hagamos esto Olvídate Sí Vale Bien Hasta ahí Ahora Si yo le doy A este Es que se activa esto Tío Y si le vuelvo a dar Se pone a disparar para allá Y por aquí no hay un botón ¡Ah! Ahora sí puedo Será este Y ahora este A ver No Lo he liado creo ¡Oh! Bien Bueno No sé cómo me ha salido Pero me ha salido ¿Qué es lo que importa? ¡Hala! Y se abre la puerta Y creo que es ahora Cuando puedo hacerlo de la llave El sistema de seguridad Ha recibido corriente Y ahora se abre la puerta Bien Parecen haberse abierto los cierres Yo me alegro ¡Ay! Dale, dale A ver ¡Madre mía! ¡Qué paranoia, primo! ¡Qué paranoia, primo! A ver Voy a probar Lo de La puerta Y si no Pues nos vamos A la de la luz ¡Qué remedio! ¡Qué remedio! A ver No, pero me pone Tarjeta de acceso Pues bueno Tendremos que conseguir La tarjeta Quiero yo suponer A ver ¡Pasa! 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 ¡Pasa, Jill! ¿Qué hago? ¿Subo en el ascensor A ver si puedo abrir La movida aquella? ¡No! ¡Ah, bueno, no! ¡Qué polla! Si lo acabo de comprobar ¡Uh! ¿Cómo se me va la fresa? ¡Dios mío! ¡Hostias! Ahí va, ahí va ¡El flipao! ¡Esto huele a sangre ¡Con tomate! Mira Nicolai ¿Cómo ha terminado? ¡Madre mía! ¡Hala, que sí! ¡Que te calles! A ver Introduce un disco Del sistema Para abrir Y que se abre La puerta esa ¡Soy imbécil! Soy imbécil No sé lo que me ha faltado Pero algo me ha faltado No sé lo que me ha faltado No sé lo que me ha faltado No sé lo que me ha faltado ¡Moder! Porque nos vemos ahora ¡No! No quería hacer esto así No quería ¡No! ¿No viene para acá o qué? El modocito este Ahí viene, ahí viene ¿Pero qué coño? No he cogido curas Voy a morir, ¿eh? Muy posiblemente La voy a pichar Y ahora me quemo con el ácido Ah, no, se quema él Muerto Ah, no Joder ¡Muere! ¡Hijo de puta! ¡Muere! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No viene. Hijo de puta, ¿eh? Toma, por no venir. Ah, que te echas para atrás. Pues toma, yo aprovecho el bug. No, espera, Némesis. Ven, ven. Vení, vení. Déjale, déjale. Mierda, he fallado. ¡No, suelta! ¡Imbécil! ¡Hala! Joder. Madre mía, no es duro. Espérate que no tengo más... No tengo más armas. Esto le tiene que picar, ¿eh? Esa la ha picao, esa la ha picao. Vamos, que sí la ha picao. Tengo que buscar algo por aquí, o no sé. Eh, ¿el cadáver este? ¿Tienes algo, cadáver? Este es el que suelta la tarjeta cuando le venza. ¡Hala! ¡Qué duro! ¡Ah, que me ha matado! Bueno, bueno, está bien. ¡Madre mía! ¡No! ¡La concha de la lora! ¡Jale, déjale que venga! ¡Si lo hago aposta! ¡Para que no pases! ¡Desgraciado! ¡Mierda! No hay granadas. No quedan granadas. ¡Estupendo! ¡Toma, toma! ¡Toma, ácido! ¡Que sé que te gusta! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí, ahí! Me voy a curar. Es que me suda la picha, ¿eh? ¡Pero qué duro es, tío! ¡No se muere nunca! ¡Oh! ¡Duele, eh! ¡A que duele! ¡A que duele perder la cabeza! ¡Pedazo de cabrón! ¡Hala! ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¡Coño! ¡Ahí, ahí! ¡La tarjetita! ¡La tarjetita quiero yo! ¡Ya verás, ya verás! ¡Give me, give me! ¡Give it to me! ¡Sí, por favor! ¡A dormir! ¡A dormir se fue, sí! ¡Ya estaba bien! ¡Eh, vale! Tengo que equiparme bien Porque si no Pues pasan cosas ¡Ah, vale! ¡Verdad! Era una sala como de basura Se iba a abrir Y se cae todo A tomar por culo Vale, vale ¡Sí, que viene un misil A por nosotros Viene un misilaco Y se convirtió en chocapí No exactamente No exactamente De hecho va a DJ evolucionar ahora Ahora DJ evoluciona Ahí abajo Ha caído ¡Ah! Hijos de... Me cago en la... ¡Puta madre! ¡Mierda! ¡Terrible! Vale ¡Maniobra de evasión! ¡A la orden! Eh, no, 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 no Primero pa' acá Primero pa' acá ¡Anda! ¡Qué rico! Toma Toma Y toma Por si tenéis hambre Estoy que lo tiro Vamos Coge, coge plantas Coge la otra planta también Cógelo todo Aquí, aquí dentro está Y toma Toma Hmm Hmm ¿Qué? 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 No, no, no había un lanzacohetes, o es en el ascensor, ha entrado un corto, sí, sí, me he quedado rayado, me he quedado rayado, la verdad, me he quedado un poquito rayainchi, sinceramente, adiós querida Magnum, siempre te recordaremos, tengo dos balas y es que total, me toca tirar de escopeta, bueno, espérate, en ya que estoy, no, no, ahora guardo, ahora guardo, tranquilidad, ahora guardaré, tranquilidad, primero voy a comprobar una cosa, luego guardo. Sí, tírala a tomar por culo y sube para arriba, o baja, ah, baja, aquí creo que va a estar el lanzacohetes, sí, vale, he confundido las alas, a ver, está cerrada con una puerta tal, que habría una tarjetita de plástico, sí, casualmente tengo aquí una, ala, abre este sésamo, oh, dios, va a flipar, claro, qué pedazo de mostrenco, dame, dame granadas, por si acaso, todo lo que se pueda para mí. Madre mía, pesa más que tú lanzacohetes, que pedazo de lanzacohetes, increíble, eh. Madre mía, no me, ves, de esto no me acordaba prácticamente nada, o sea, me sabía que había que hacer los puzzles, que esto que lo otro, pero lo de la tarjeta, por ejemplo, ya ves, que no, no me acordaba, tío, es que no me acordaba. Vamos a guardar, no, pero tío, no me vaciles tampoco, vamos a guardar, ya no hacen los bazookas con este diseño, eh, mola, eh, mola, mola, diseño clásico, en el 1 te lo daban así, en el 1 era así, en lanzacohetes también. Sala de reposo. No pasa nada, no pasa nada. Me llevo esto, y esto lo cambio por esto, y ahora hago así, y hago así, y me voy. Tengo tres curas, un montón de cartuchos, cohetes, granadas, y pa' reventarle. Eh, vale. Me crea que el ascensor, ese en el que he cogido lanzacohetes, era para avanzar por ahí, y realmente no, realmente es en la puerta esta, tío. Aquí, aquí, aquí es pa' avanzar. Pa' que veáis cómo estoy. A ver. La memoria, que no es lo mismo con la edad, sí. Missile attack, confirm. Bajas por la escalera, sí. No es lo mismo, no, la memoria. Mira, cuánta gente. Uy, hay uno ahí en todo el medio, a ver. No te meto... ¡Ah! ¡Quieta! ¡Y pollas! Espérate, que todavía me muerde. El flipao. Mira, cartuchos, por si no tengo bastante. Espérate, que me junto con 100 cartuchos. No, pero por poco, ¿eh? ¡Ah! Cebollazo que le voy a pegar... Bueno, unos cuantos. Este no muere de un misilazo, ¿eh? Tenerlo en cuenta. ¡Ah! No me extraña que muerdan. Yo también le he pegado un bocado. ¿Qué es esto? Ah, una foto. Vale, que sí, que sí. No me expliquen lo mismo, si sé lo que hay que hacer. Y lo sé. Yo le he pegado un bocado, pero no a esta, a la de los remakes, hombre. Vamos a ver. Uy, mierda. Empujemos la batería. Mira un Tyran ahí muerto. No... Ah, sí. No, no puedo. ¿Por qué? Tengo armas de umbrella. Sí, sí. Ah, pues se ve que eso no es todavía. No me deja empujarla la batería, ¿eh? Habrá que venir para acá, supongo yo. Igual, a ver. No, tío. No me deja empujarlas. Ah, coño. El ordenador, primero. Si no... Ahora sí. La primera, la segunda y la tercera. Ahí. Sí, sí. Chequea, chequea. Que ya lo sé. Que ya lo sé. Que ya lo sé. Ahora mismo voy a activar. Tranquilo. No sufras. Ahí. Batería para adentro. Batería. Conected. Uy. ¿Quién viene? Oh, Dios mío. No sé qué. ¿Quién será? ¿Qué es eso? Anda. Mire, se va a alimentar. Mmm. Qué rico. Qué rico. Sí, sí. Tú crece. Crece, crece. Ay, que viene. El bicho este... De Nemesis parece poco, ¿eh? ¡Hala! Pero baja, baja. Baja, imbécil. Que ahí no te puedo disparar con el lanzacohete. ¡Bájate de ahí, hombre! ¡Bájate de ahí, hombre! De verdad. ¡Santa paciencia! ¡Bájate de ahí! ¡Coño! ¡Más pesado! ¡Te voy a dar lo tuyo! ¡Anda! ¡Hala! Vete a comer, corre. Que seguro que tienes mucho hambre. Vete, vete a comer. Vamos, J, empuja. Parece que está pariendo. Se pared entre cero y una mierda. Sí, sí. Cualquier parecido con Nemesis es pura coincidencia. Vete, vete a comer, vete a comer. ¡Sí, sí! ¡Tira, tira! Corre, que tienes allí cuerpo de Tyran recién sacado del horno. ¡Esto ya me va gustando más! ¡Y el misil se acerca, eh! ¡No te lo comas de vista! ¡Este sigue yendo a comer! ¡Tira a comer, hombre imbécil! ¡Vete a comer! ¡Tira a comer, tira! ¡Tira a comer! ¡Qué rico! ¡Te vas a ver muy bueno! ¡Corre y come, corre! ¡Come ahí, come! ¡Come, infeliz, come! ¡Ah, ya no tengo granadas! ¡Joder! Vale, esa no la ha dado, pero la siguiente sí le va a dar. ¡Yo le disparo, por si acaso! ¡Pobre, está moribundo y sigue humillándolo, wey! ¡Y poco! ¿Qué pasa? ¡Que él no me humilla a mí! ¡Me toca! ¡Pobre, cabrón! ¡Pobre, cabrón! ¡Igualita, tío! ¡Hala! ¡Que te follan, hijo puta! Bueno, no, todavía no. Espérate. Espérate que todavía viene, eh. ¡Mírale! ¡Todavía tiene fuerzas el cabrón! ¡Vale! ¡Ahí viene! ¡Lo voy a hacer, eh! ¡Y no la voy a retirarte! ¡No! ¡De eso nada! ¡Extermina al monstruo! ¡No se cansa, no! ¡Ahora se va a cansar! ¡Ahora se va a cansar! ¡Mira lo que hay ahí! ¡Mira lo que hay ahí! ¡Bum! 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 ¡Ah, no! ¡Ahora! ¡De reviéntalo ahí! ¡Van cuatro disparos! ¡Van cinco disparos! ¡Ahí! ¡Aquí me estás! ¡Hijoputa! ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Hala! ¡Muere! ¡Muere ahí! ¡Sufre, hijoputa! Es una versión del conejo de Duracell, dice. No creo que ya no sale nada, pero por si acaso. No me fío aquí ni de mi sombra. ¡Ay, ay! ¡Que se atazca! ¡Dale, dale! ¡Un control de ascensor! ¡Lo activas! ¡Eh, yes! ¡Y creo que ya está! ¡No! ¡Ahora va a estar! ¡Ahí! ¡Over here! ¡Come on! ¿Quién es el piloto? A ver quién lo adivina. ¿Quién es el piloto del helicóptero? ¡Yo, dice! ¡No! ¡Berry Barton! ¡Eso es! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, my fucking God! ¡Bum! ¡Y se convirtió en Chocapi toda la ciudad! ¡Qué graficazos para la época! ¡Juegazo, eh! ¡Juegazo! ¡Tremendo! ¡Flipa! ¡No puedo más! ¡No pido! ¡No pido! Esta vez han ido demasiado lejos. De lo poco realista que hicieron en las películas. ¡Sí, sí! Las películas. Mejor ni inventarlas. ¡Ole, ole los caracoles! ¡Al final sí! ¡Hostias! ¡Es que es borrada del mapa, literal! ¡Cien mil muertos! ¡Siempre te recordaremos Raccoon City! ¡Sí! ¡Es mi arco favorito de Resident Evil, eh! ¡Raccoon City! ¡Muy bonito! ¡Y tal! ¡Oh! ¡Dios! Este Nemesis sí mola, eh! Este Nemesis sí ta cosa y si es complicado, hijoputa. El del remake... Bueno... Bueno... Está bien. ¿Rango? O primero vienen los créditos. El único largo como tal. Los demás van al lugar por juego. Sí, eso es verdad. Esa canción daba paz después de tanta guerra. Bueno... Ahora mismo... El hijoputa... El hijoputa... ¿Puedo quitar los estos? ¡Ah, no! Pero lo que sí voy a hacer es quitarme los cascos. Que me pesa la cabeza y todo. ¡Madre mía, chaval! Bueno... Bueno... Pues gente... Se ha podido... Se ha hecho... Bastante bien, además. Esto del laboratorio este... Me ha costado un poquito más de la cuenta. Alguna que otra muerte por ahí. Y los puzzles... Y el tema de las tarjetas y tal... Que me he hecho más picha un lío que de costumbre. Pero se ha podido. Bastante sencillito. Ha estado muy bien. Respecto al remake y el clásico... Me quedo con el clásico sin ninguna duda. El remake está muy bien. Muy bien hecho. Desarrollado y demás. Pero faltan cosas que me hubiese gustado. Me hubiese gustado mucho ver. La verdad. Pero bueno... Es tremendo juegazo. Este Resident Evil 3. La verdad. Muy, muy bueno. Yo también prefiero el clásico. Sí. Por norma general me gusta más. Del 2, por ejemplo... También prefiero el clásico. Pero no puedo decir que el remake no sea bueno. El remake me parece tremendo juegazo también. La verdad. No a los remake. ¿Por qué? Sí, hombre. Alguno que otro. El del 2 es muy bueno. El del 1 es tremendo obra maestra. El del 4 es... Vamos, brutal. El del 3 se lo deberían haber currón más. La verdad. Kazuhiro Aoyama. Director. Muy bien. Kazuhiro. Ole. Presenta a Ikaskon. Darme, darme rango. Ya por curiosidad. A ver qué rango me ha visto de mierda. Gimmi, gimmi rango. Musiquita. Rango C. Bueno. Bueno. Es que he guardado mucho. He guardado mucho. Si me lo hago sin guardados y sin tomar sprays y con el tiempo que he tardado, me darían los extras. Ah, no. Que aquí es lo del modo mercenarios. Que este tenía lo del modo mercenarios. Míralo. Es verdad, coño. Sí, 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 sí. Rango F, dice el cabrón. Rango F. ¡Hala! Tienes la llave de la tienda y tres disfraces. Sí, te van dando disfraces. Es cierto. Epílogo. ¿Cuál era el epílogo? No me acuerdo. Tras huir de la ciudad, Jill quiso unirse a Chris Redfield. Sin embargo, todo lo que encontró fue el escondite de Chris vacío. El cuchillo de Chris estaba en el suelo. Jill huyó rápidamente porque sabía que Chris sería vivo. Le buscará hasta que le encuentre y entonces podrán acabar con Umbrella. Sí, señor. Sí, señorita. Muy bien, Jill. Muy bien. Ole, totuconios. Fucking conio, eh. Partida siguiente. 0-0-0-1. Muy bien. Dale, que sí. Ade. Que ya lo hemos visto antes. Pues, chicos. Lo dicho. Ha estado muy bien. Resident Evil 3 Nemesis terminado. En lo que es el tema de puzles y acordarme, pues fíjate que se me ha hecho de los más sencillos, eh. Mira que ya digo que hacía tiempo que no lo rejugaba y aunque alguna cosa se me ha atragantado un poco, creo que me lo he hecho bastante más rápido de lo que yo me pensaba que me lo iba a hacer. Pero bueno, ha estado muy bien. Me parece tremendo juegazo y uno de los que teníamos pendientes ya pasado. Próximo. No lo sé. No lo sé, la verdad, pero habrá que pensar. ¿Resident Evil Gaiden? ¿Resident Evil Outbreak? No lo sé. Iremos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver!